Bueno, señoras y señores, le quiero dar la bienvenida, ahora sí, cambiamos el chip. Le quiero dar la bienvenida a un invitado que tenemos el día de hoy y con quien estoy agradecido por haber aceptado esta invitación, el apologista Salvador Barragán. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas noches. Bien, bien, Santiago. Buenas noches. Gracias, gracias por aceptar esta invitación. Ante todo, muchas gracias por la predisposición porque, a ver, yo no sé cómo te manejarás vos, sé que trabajas mucho en redes sociales, no sé cómo te manejarás vos. Por lo general la gente es mucho más ordenada de lo que soy yo, pinta hacer un stream y de repente te mando un mensaje y te digo, che, mirá, ¿qué te parece ahora? Tenemos un ratito y muchas veces la gente, bueno, suele poder, otras veces no, pero vos tuviste la simpatía de poder hacerte un tiempito. Así que te agradezco mucho por eso. Vos me habías invitado ya en varias oportunidades, me estabas invitando por varios lados y yo no estaba pudiendo, simplemente porque tenía otras cosas que ya tenía planeadas hacer. Y bueno, nada, te mandé un mensaje ahora por medio de Carlos Veloz y muy amablemente aceptaste, así que te quiero agradecer por tu tiempo. Gracias, gracias a ti también por, yo sé que en la Argentina tienen como tres horas más que en México, ya es un poco tarde. ¿Vos sos de México, Salvador? Gracias por esa espera. Yo soy de México, sí. Mira, hincha, calculo pasión por el fútbol, ¿sentís? No, dígetelo. ¿Cómo que no? Un mexicano que no tenga fútbol en las venas no es mexicano, disculpame que te diga. Soy más aficionado al Vox. Oh, oh, está bien, mis respetos, es cierto. En México también el Vox es clave, mis respetos, mis respetos. Así que, bueno, nada, hoy tenemos un tiempito para charlar, le mandé un mensaje, le digo, Salvador, ¿qué te parece si hacemos algo? Porque he visto que, bueno, como son parte de las reglas del juego, de las redes sociales, ¿no? Uno da una opinión pública y tiene que estar necesariamente abierto a la crítica, a la respuesta, ¿no? Y siempre y cuando sea bajo el marco del respeto, me parece hiperválido. Y Salvador me ha dedicado a algunos videos. Tengo que ser honesto, no los vi todos. De hecho, no vi la mayoría. No los vi, pero he visto alguno que otro que me ha llamado la atención. Sin ir más lejos, le comentaba en privado que me llamó la atención uno donde vos invitás y entrevistás a Néstor Díaz, alguien a quien yo aprecio, y que justamente lo invitás con el objetivo también de hablar respecto a mis creencias, ¿no? Y mi postura sobre la sola escritura. Así que le escribí a Salvador, le digo, ¿qué te parece si charlamos de esto? Y muy amablemente me dijo que sí. ¿Querés agregar algo, Salvador? Sí, hicimos, bueno, es parte de la apologética y de las redes sociales, de la misma manera del lado de la postura de la confusión católica, que se hacen respuestas y se hacen video reacciones a ciertos videos, siempre bajo el margen del respeto. Y es parte de, es parte de, y gracias. Yo tenía mucho tiempo buscando esta, quería dialogar contigo para aclarar ciertas dudas que se tienen con respecto a la sola escritura. Por ahí estuvo ya el hermano Carlos Manuel Menos también haciendo algunos análisis y también estuvo aquí presente en tu, en tu plataforma para dar las posturas y cuál es la colmovisión que nosotros tenemos con respecto a la sola escritura. Sí, así es. Y el otro día también tuve un, un momento donde, donde aparecí en el stream que estaban haciendo Salvador, Eduardo Gutiérrez y Carlos, ¿no? Sí. Y me salí, me salí rápidamente porque yo ya, te soy honesto, yo ya estaba acostado, soy de acostarme temprano, ¿no? Y yo ya estaba acostado y por eso lo llamé en WhatsApp y no llegaba a escuchar a ustedes. Entonces, digo, no tenía sentido el diálogo en ese, en ese, en esas condiciones, ¿no? Entonces me salí rápidamente, pero, pero bueno, nada. Siempre que sea bajo el marco del respeto, siempre estamos abiertos a poder conversar, a corregir nuestro pensar, siempre en pos de la verdad, ¿no? Así que muchas gracias. Salvador, para arrancar y ya no hacer tanta intro, me critican mucho por las largas intros que suelo tirar, siempre digo, y de forma muy honesta, Salvador, si me has visto, has visto que esto es recurrente en mí. Cuando hablamos del tema de la sola escritura, ahora siempre, como pretendo no sacar de contexto a la persona con la que converso, siempre le pregunto, che, ¿qué es la sola escritura, no? Simplemente para no estar golpeando muñecos de paja y poder realmente entender lo que la otra persona cree respecto a la sola escritura, ¿no? ¿Vos cómo me responderías eso? ¿Qué es la sola escritura, Salvador? Claro, es una buena pregunta, mira, porque he visto por ahí muchos videos, muchos comentarios, incluso de pastores, que sinceramente no tienen claro lo que es la sola escritura. Entonces, la sola escritura nació de una cosmovisión histórica y todos sabemos que es a partir de la reforma protestante. No que la reforma protestante haya inventado la sola escritura, sino que ahí tiene su principio y se empieza a hacer de manera sistemática la sola escritura. Y todo eso tiene que ver, Santiago, con los problemas y las controversias históricas del momento. Un ejemplo, la controversia que tenía Martín Lutero y cuando Martín Lutero es llevado al juicio de World's, cuando es confrontado por ser persuadido por algunos obispos católicos para que se retractara de las 95 tesis, Martín Lutero hace una pregunta en el juicio y les dice que si está equivocado, que está dispuesto a aceptarlo, pero que se lo prueben con las escrituras. Y ahí nace el grito de guerra de la reforma, que es la sola escritura. ¿Por qué? Porque había esas cosmovisiones. Entonces, nosotros vemos que por un lado estaban los conciliaristas, que hoy en día los ortodoxos griegos son conciliaristas. ¿Por qué? Porque para los ortodoxos griegos lo infalible es el concilio. Por el otro lado estaban los católicos de rito latino, que se les conocía como los papistas, en el sentido de que decían que la autoridad final para determinar un dogma de fe era el papa, en virtud de las llaves de Pedro. Entonces, estaban los conciliaristas y estaban los papistas, y había una controversia histórica y una cosmovisión histórica. ¿Quién era el que tenía la última palabra? ¿Si el concilio o el papa? En esa controversia y en ese movimiento estaba Martín Lutero, estaba Juan Calvino, estaba John Lutz, estaba Zwinglo, bueno, Zwinglo ya había fallecido. Y tanto Lutero y Calvino llegaron a un común acuerdo a que no era ni el concilio, ni tampoco el papa, sino el que tenía la última palabra para determinar una verdad de fe era la palabra de Dios. ¿En base a qué? No en base a una falacia de autoridad, sino en base a que si Dios es infalible, su palabra es infalible. Y si el autor de la Biblia es Dios, pues Dios no se equivoque, y por lo tanto la Biblia era la autoridad final. Quiero aclarar eso también. Está bien y te agradezco esta lectura histórica que estás haciendo. Y pese a que en algunas cositas no voy a estar tan de acuerdo respecto a lo que estás señalando, no las voy a remarcar para que no nos desviemos del tema que pretendemos charlar. Está bien porque entiendo de que seguramente podemos ahondar mucho tiempo en eso y prefiero ir al grano en cuanto a lo que venimos a charlar. Pero más allá de esta descripción histórica que acabas de hacer, para Salvador Barragán, ¿qué es la sola escritura? Simplemente para poder yo entablar un diálogo con vos y entender qué es lo que crees. Para vos, ¿qué es la sola escritura? La sola escritura para las iglesias evangélicas históricas, yo soy de confección bautista, para nosotros la sola escritura es las doctrinas cardinales, las doctrinas primarias las encontramos en la Biblia. Y la autoridad final siempre va a ser la Biblia. Ahora, se mueve dentro de aquí de las redes sociales la sola escritura. Y quiero dejar claro esto, la sola escritura no está en contra de la tradición apostólica. La sola escritura no está divorciada tampoco de la historia. La sola escritura no está en contra de un concilio. Incluso la sola escritura tampoco está en contra de un magisterio, porque tanto las denominaciones evangélicas tenemos un grupo de maestros, maestros de Biblia, y también hemos tenido nuestros propios concilios. Entonces, la sola escritura no está divorciada con estos principios también, que se ven principios que están dentro de la palabra de Dios. Entonces, para nosotros la sola escritura es que la autoridad final es la Biblia. Para determinar una verdad de ejemplo, el bautismo de niños, que era la pregunta que hacías en el programa del pastor Eduardo, el bautismo de niños no lo encontramos en la Biblia. Por lo tanto, nosotros los bautistas, que somos credo bautistas, no bautizamos sulfantes. Y no estamos de acuerdo con el pavidobautismo ni de calvinistas, ni tampoco de luteranos, ni anglicanos, ni católicos, ni ortodoxos, porque ese es el principio. Ok. Entonces, la sola escritura para vos es que la escritura es la autoridad final para determinar temas de fe. ¿Te leí bien? Claro. Bien, buenísimo. Y una pregunta más, porque esta pregunta me nace, reitero, para poder entender qué es lo que pensás, qué es lo que crees. Esta pregunta me nace justamente de esa conversación que tenés con mi amigo también, Néstor Díaz. Espero que sigamos siendo amigos con Néstor Díaz. Le mando un abrazo enorme. Porque vos aclarás, si yo no me equivoco, corregime si es que estoy equivocado, vos aclarás que la sola escritura no es una doctrina, no es un dogma, sino que es un principio. ¿Te leí bien en esa conversación con Néstor o estoy equivocado? Claro, es correcto. Hoy en día hay denominaciones evangélicas que no son sola escritura, sino que son prima escritura. Ok. Y la sola escritura está enfatizada en que la única verdad de fe, la única fuente para determinar una verdad de fe y la única fuente de revelación. En la Biblia encontramos dos tipos de revelación, que es la revelación natural, y lo habla Pablo en los romanos, que es la cual Dios se ha revelado a través de la naturaleza, como dice Pablo, que aún los cielos y la naturaleza da testimonio del poder y de la creación de Dios. Y está la revelación escrita. Entonces, para nosotros la sola escritura es esa, que en la Biblia no creemos en nuevas revelaciones, no creemos en que Dios hoy en día sigue hablando inspiradamente en las personas, como lo dijo ahí un pastor que tuviste de invitado. Ese no es principio de sola escritura. Ok, pero entonces no me queda claro cuál es tu postura. ¿Tu postura es sola escritura o prima escritura? Sola escritura. Pero, perdón, por lo que tomé nota, corregime. Yo lo que acabo de oír es, sola escritura es la única, recién dijiste. Y hace minutos atrás dijiste que sola escritura es la autoridad final. Entonces, ¿es la única o es la autoridad final? No termino de entender eso. ¿Qué es para vos la sola escritura? ¿Es la única autoridad o es la autoridad final? Porque entiendo que autoridad final es prima escritura. Claro. Sí, cuando nosotros, no, eso fue una explicación que te hice en cuanto a la interpretación de lo que es la prima escritura y la sola escritura. Nosotros, para la sola escritura, la Biblia es la única fuente de revelación. Y es la única fuente de verdad. Y esa, ese es a la que vos te suscribís. Claro. Ok, entonces, aquella afirmación que habías hecho respecto a la sola escritura, que es la autoridad final para determinar temas de fe, que te pregunté, ¿es esto lo que crees? Me dijiste que sí. Ahora me decís, no, que es la única. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es? Yo simplemente, para no sacarte de contexto, en definitiva, para vos, que sos sola escritura, terminás creyendo que la escritura es la única autoridad o la autoridad final. ¿Cuál de las dos? Es la única. Ok, ok, ok. Entonces, ¿tacho autoridad final? Si es la única, por ende, es la autoridad final. No puede haber otra autoridad para nosotros. Claro. Hay que entender esto, mira, Sergio. Hay que entender eso. Lo último, lo último y te dejo, lo último y te dejo, para entenderte. Messi, si es la única, entonces es la autoridad final. Entonces, ¿cómo, cómo explicas la prima escritura? ¿Qué es la prima escritura? Por eso. Claro, para allá, eso es lo que te iba a explicar. A ver. La prima escritura va muy de la mano de lo que es la sola escritura. Entonces, son, se puede decir, primas hermanas en este sentido. Pero las matices y las diferencias que nosotros encontramos, un ejemplo, encontramos denominaciones evangélicas que son prima escritura. Entonces, para ellos, la autoridad final, se puede decir que es la escritura. Pero muchas personas que creen que la autoridad final es la Biblia, también puede existir algunas otras fuentes de revelación. ¿Cómo cuáles? ¿Qué grupo denominacional caería en ello? Te puedo decir la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Pero de las iglesias evangélicas me refiero. Porque estoy preguntando... Perdón, sí. Sí. Hay iglesias de corte pentecostal que abrazan la sola escritura. John Wesley, que era un anglicano, él afirma en su teología sistemática la prima escritura. Y esa es una de las diferencias de las denominaciones evangélicas históricas de la sola escritura a la prima escritura. Bueno, entonces, la diferencia entre sola escritura y prima escritura es que la sola escritura es la única fuente, considera la escritura como única fuente autoritativa y de revelación. Y la prima escritura considera que la escritura es la autoridad final. ¿Estamos de acuerdo entonces con esta distinción para no equivocarnos? A ver, otra vez. Reitero. Para ponernos de acuerdo, la sola escritura que sos vos, sostiene que la única fuente de autoridad y de revelación es la escritura. La prima escritura va a sostener que la escritura es la fuente final de autoridad, la máxima autoridad, por así decirlo. ¿Estamos de acuerdo en esta distinción? Claro. Y vos sos la escritura. Cuando hablamos de prima escritura, un ejemplo, nosotros decimos que la forma que Dios se revela al pecador es por la palabra de Dios, como dice Hebreos 1.1. Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a vuestros padres, pero en nuestros tiempos, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Una de las posturas de la prima escritura es que Dios puede revelarse a las personas por otros medios. Ejemplo, milagros, la creación. Entonces, hay pocas matices de diferencia, pero sí hay diferencia. Bien. No, no, está bien. Yo para entenderte a vos. Entonces, vos sos sola escritura, crees que la única fuente de revelación es la escritura. Bien. Y dentro del mundo evangélico, barra protestante, van a haber también otros como los metodistas y algunos pentecostales que van a ser prima escritura, que van a creer que no solo la escritura es fuente de revelación, sino que también en un segundo orden de autoridad hay otras vías de revelación por medio de las cuales Dios se presenta al hombre. ¿Estamos de acuerdo con esto? No, no, no tanto el orden de autoridad, porque para la primera, y quiero dejar esto claro, ¿verdad? El mundo pentecostal es muy amplio y no todo el pentecostalismo. Hay pentecostales históricos que sí son sola escritura y hay pentecostales modernos. Un ejemplo, el neopentecostalismo hoy en día, que no los consideramos parte de la barra de la iglesia cristiana evangélica, que ya ni siquiera llegan a la prima escritura, sino que tienen fuentes de revelación muy extrañas. Entonces, sí nos separamos de ellos y hacemos hincapié en cuanto a las diferencias que hay de ellos. ¿Por qué? Porque no creemos en ese tipo de revelaciones. ¿Creemos que Dios hoy en día sigue hablando? Sí. Pero habla a través de su palabra. Claro, pero si yo no te leí mal, el prima escritura va a creer que hay otras fuentes de revelación. Y cuando me refiero de segundo orden, es porque justamente el que sostiene prima escritura sostiene que la autoridad final, la última, la máxima es la escritura. Pero si vos crees que hay una autoridad máxima, estás creyendo a su vez que hay autoridades de segundo orden, de segundo rango. ¿Se entiende? En ese sentido lo digo. Entonces, en términos de revelación, el prima escritura va a creer que la Biblia es fuente de revelación, pero van a haber otras vías de revelación de un segundo orden que pretenden comunicar las verdades de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Claro. O sea, ellos reconocen inherentemente que hay otras formas menos autorizadas que la Biblia de poder conocer a Dios. ¿De revelación? Sí, o sea, menos autorizadas. No, de menor autoridad, de menor autoridad, pero de revelación. Pero la que va a determinar la doctrina es la Biblia, no la revelación. No, 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 está bien, está bien, está bien. En última instancia tienen como autoridad la Biblia. Bien, muy bien. Entonces vos sos la escritura. Bien, fantástico. Ya pude entender, perdón por todos estos minutos introductorios, pero es muy importante para mí poder entender realmente qué es lo que pensás, ¿no? Para no sacarte de contexto, sinceramente, esa no es mi intención. Entonces, vos sos una persona que cree que hay buenas razones para creer en la sola escritura, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Nos querés enumerar algunas? Bueno, refiriéndonos a la conmovisión histórica y dentro de los mismos textos bíblicos, nosotros vemos, Santiago, desde el principio del Génesis, que Dios siempre le ha gustado establecer su palabra escrita. Y lo vemos en Moisés, que Dios le pide a Moisés que escriba la ley, que escriba la ley. Creemos por una tradición judía que los primeros cinco libros de la Biblia, lo que es el Pentateuco lateral, lo escribió Moisés, inspirado por Dios. Entonces, Dios ahí deja prácticamente su ley y le dice a su pueblo que no le quite y que no le ponga su ley, cosa que los judíos no cumplieron. Vemos en los profetas mayores, vemos en los profetas menores como Dios pide a los profetas que dejen por escrito lo que él les ha dicho. Entonces, vemos también un ejemplo, se cree por una tradición que la primera carta o el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento fue probablemente primera de Tessalonicenses o probablemente el Evangelio de Marcos. Entonces, la iglesia primitiva en los primeros diez, dieciséis años estuvo sin ningún libro en el Nuevo Testamento. Pero después vemos que los escritores sagrados empezaron a dejar por escrito la palabra, esa tradición oral, porque primero fue transmitido de manera oral antes de que existiera una compilación del Nuevo Testamento y esa tradición oral quedó escrita en el Nuevo Testamento y es lo que nos transmitieron por una tradición apostólica y es lo que tenemos hoy en día, que son los veintisiete libros del Nuevo Testamento. Entonces, las razones dentro de las sagradas escrituras, del testimonio interno que hay dentro de la palabra de Dios, vemos que a Dios siempre le ha placido dejar su palabra por escrito, porque como dice un dicho muy popular, las palabras se las lleva el viento y una tradición oral puede pasar de generación a generación y pueden ir cambiando y puede tener sus variantes, pero cuando queda escrito y cuando reconocemos que el autor es Dios y que usó hombres falibles, pero lo que ellos escribieron era infalible porque fueron inspirados por Dios y Dios es el autor y ellos son los escritores, es infalible. Entonces, vemos que esa tradición oral quedó escrita y vemos a Pablo dentro del Nuevo Testamento, un ejemplo cuando le dice a los corintios, que no penséis más allá de lo que está escrito, a los corintios. Vemos que Pablo ya tiene ahí algunas matices que lo que él está escribiendo tiene autoridad. Vemos lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Dice el apóstol Juan que si ellos escribieran todos los milagros que hizo Jesucristo, no alcanzarían los libros que existían en ese momento para escribirlos. Pero dice Juan, dice, pero ahí vemos una preposición. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y tengáis vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creáis. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento matices de los escritores sagrados que dejaron por sentado y dejaron por escrito lo que ellos querían transmitir, que era el mensaje de parte de Dios. Entiendo. Bien, bien, bien. Entiendo y son lindos puntos para poder charlar. Una cosa no me quedó claro. ¿Vos crees que la sola escritura es una doctrina o un principio? Es un principio. Es un principio porque... Y es un principio porque lo vemos que se mueve en esa cosmovisión histórica, lo que te platicaba hace un momento. ¿Un principio epistémico sería? Sí. Ok. Se puede decir. Ok. Y la prima escritura también entiendo de que es un principio epistémico, según esto que me estás señalando, o no. De la prima escritura, de lo que puedo recordar... Bueno, no importa. Está bien. No quiero tampoco tocar un tema que vos no pretendés defender. Simplemente lo estaba preguntando para entender el mundo protestante, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos en la sola escritura. Nada más, perdóname, no te quiero poner en un aprieto. Entonces, es un principio la sola escritura. Si es un principio y no es un dogma de fe, ¿no? ¿Yo podría negarlo y seguir siendo evangélico? De hecho, sí. O sea, hay evangélicos que no abrazan toda la cosmovisión histórica de la sola escritura. Nosotros podemos encontrar que son las iglesias evangélicas históricas las que son sola escritura. Te pongo un ejemplo. Hoy en día tenemos a un Guillermo Maldonado que se pone una etiqueta de evangélico. ¿Pero él es representante del mundo evangélico? Bueno, para el grupo que él pertenece o para la gente que él pertenece. Digo, che, a ver, suponete que yo quiero ser fiel al protestantismo, al evangelicalismo y no caer en herejía, ¿no? Está bien, entiendo el mundo de Guillermo Maldonado, lo quitamos a un costado. Digo, si la sola escritura es un principio y no un dogma, ¿puedo yo rechazarlo y seguir siendo evangélico? Fíjate que sucede algo muy curioso. Las iglesias evangélicas históricas no rechazan ese principio. ¿Por qué? Porque es un principio. Cuando se da un discipulado dentro de una iglesia, hablo por nosotros, cuando llega una persona nueva se le da un discipulado. Ustedes le llaman catecumenado. Catecumenado. ¿Lo le llaman ustedes? Sí. Exacto. Entonces nosotros le llamamos discipulado. Y uno de los principios en cuanto a nuestra confesión de fe que tenemos las bases doctrinales, lo primero que le enseñamos que es la existencia de Dios, la Trinidad, la suficiencia de las Escrituras. Y en ese sentido, la suficiencia de las Escrituras se está adoctrinando de que la Biblia es infalible, es la única fuente de verdad. Entonces son adoctrinados en ese sentido y no hay diserción en el sentido de que no creen en la sola Escritura o sí creen en la sola Escritura. Bueno, pero para entender acá el punto, porque este punto me parece que es crucial. Si la sola Escritura no es un dogma, sino un principio epistémico, yo tranquilamente podría rechazarlo y pretender seguir siendo evangélico. Y nadie podría decir nada. ¿Por qué? Porque no es un dogma. ¿Se está entendiendo el planteo que te estoy haciendo? Claro, mira, te lo pongo así de sencillo. Pero los que son prima Escritura los consideramos hermanos. Sí. Los consideramos hermanos. Pero suponete que yo aparezco y digo, che, yo rechazo la sola Escritura. Y además rechazo la prima Escritura porque no son dogmas de fe. No estoy obligado a abrazarlo. No estoy obligado a creerlo. Yo creo que la Escritura y la tradición tienen la misma autoridad. ¿Podría yo creer que la Escritura y la tradición tienen la misma autoridad y seguir siendo evangélico? El problema, fíjate que la tradición, y esto no va a poder encajar porque tenemos diferente colmovisión en cuanto a la tradición. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta aquí. Dale. ¿Qué es para ustedes, o qué entiendes tú lo que es la tradición apostólica? Bueno, entiendo que la tradición incluye no solamente lo escrito, sino también lo transmitido verbalmente. Y no solo la tradición oral en un sentido histórico de transmisión de información, sino también aquello que se transmite mediante, por dar un ejemplo, la liturgia, mediante otras cosas que comunican verdades teológicas. Entonces, ese conjunto de cosas va a ser llamado tradición. Después, si queremos ser un poco más detallistas, deberíamos subdividir de qué tipo de tradición estamos hablando, ¿no? Pero en términos generales sería eso. Te pregunto por eso. Porque cuando nosotros vamos a lo que es la tradición, un ejemplo, yo te he escuchado decir a ti, es que la tradición oral es palabra de Dios, pero no queda escrita ahora. ¿Me podrías decir algunas verdades de fe que son palabras de Dios que no quedaron escritas? Podría, por dar un ejemplo, hacer referencias a el bautismo y cómo la tradición, ya la tradición antigua, parece recoger por parte de los apóstoles que era una costumbre de estos bautizar niños. Ahora, y simplemente esto, yo voy a creer en una suficiencia material de las Escrituras. Por ende, no necesariamente soy una persona que dice, che, mirá, esto no está en la Biblia. No, no para nada. Yo creo que la doctrina católica se encuentra explícita o implícita en las Escrituras. Por ende, en este caso, no voy a sentir la necesidad o el deseo de poder responder de alguna manera a esa pregunta. Claro, lo entiendo. Entonces, cuando hablamos de la tradición, porque hay tradición apostólica, tradición de la Iglesia, tradición ordinaria, tradición extraordinaria, entonces la Iglesia Católica tiene una base bíblica para hablar del bautismo de niños. Nunca ha negado que está fuera de la Biblia. Tiene Hechos 16.32, la familia del carcelero, y en esa familia iban incluidos niños, según la interpretación de la Iglesia Católica. También habla de que las familias enteras se bautizaban en el Libro de los Hechos e iban incluidos los niños, incluso los esclavos. Entonces, si hay una base bíblica, entonces esa fuente que tú estás dando no sería autoridad como una tradición oral, palabra de Dios que no quedó escrita, porque Roma dice que sí hay base bíblica. Ahora, ¿cuál sería otra fuente o cuál otra verdad de fe oral que no quedó escrita? Bueno, pero te señalé particularmente esa tradición porque vos como bautista vas a negar que sea una referencia al bautismo de niños, los pasajes que me señalaste. No estoy negando nada. ¿Vos crees que la Biblia habla de bautismos para niños? ¿De niños? No, ese no es el punto. El punto es la tradición. Y no estoy negando ni reputando el bautismo de niños. Lo que estoy hablando es de eso, de que no sería válido una palabra de Dios oral que no quede escrita porque Roma dice que sí hay base bíblica y son las familias enteras. Que no está de manera explícita, eso ya cabe a cuanto a interpretación. Justamente. Eso es precisamente eso es precisamente lo que yo pregunto. O sea, si el bautismo de niños sí tiene base bíblica para la interpretación católica, ¿podrías darme otra fuente de verdad u otra palabra de Dios que no quedó escrita, pero Roma la tiene como depósito de la fe, como palabra de Dios? Bueno, pero justamente a eso apunto de que yo voy a adoptar una postura de suficiencia material de las escrituras y la iglesia católica te da la libertad de poder adoptar una postura con libertad. En este caso yo voy a asumir que todas estas cosas de forma implícita o explícita van a aparecer en las escrituras. Es evidente eso. Simplemente hice la referencia del bautismo de niños porque entiendo que vos como evangélico no vas a creer que esté el bautismo de niños ahí en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces por eso apelé particularmente a esa tradición para mostrarte que según la postura que vos estás presentando, sí, claro, hay información fuera de las escrituras que nos comunican algo que en este caso vos no terminás creyendo. Pero en el caso católico mío yo voy a adoptar una postura de suficiencia materialista por ende todo aquello que el catolicismo cree y que es doctrina lo voy a encontrar explícito o implícito en las escrituras como te dije, sí. Claro. Yo también no te quiero malinterpretar. Cuando hace rato que dijiste que la iglesia católica te da la libertad para creer, o sea, tú puedes creer en el paedobautismo o no creer en el bautismo de infantes. No. ¿A esa libertad te refieres? No. La iglesia católica te da la libertad para posicionarte en suficiencia material o insuficiencia material de las escrituras. ¿Está bien? Sí o sí, sí o sí, perdón, sí o sí no. Uno tiene la libertad. Uno puede de repente creer que no necesariamente todas las doctrinas se encuentran en las escrituras, sino que hay doctrinas que encuentran su anclaje, su fundamento en la tradición. Pero van a haber otros por libertad que te otorga la iglesia que van a asumir, como en este caso yo y creo que la mayor parte de los católicos, de hecho, que van a asumir, no, mira, de forma implícita o explícita todas las doctrinas católicas van a estar en la escritura. En ese sentido, esa es la libertad que la iglesia te va a dar. Ok. Porque mira, cuando hablamos de suficiencia material, y de suficiencia formal, lo ejemplificamos de esa manera. La suficiencia material, o sea, tú tienes los ladrillos para construir una casa, pero no están construidas la casa. ¿Qué necesitas? Tradición y magisterio para darle una correcta interpretación a la Biblia, ¿correcto? Ese plano, para que la gente entienda nada más, para que la gente entienda, ese magisterio, esa tradición va a ser el plano de la casa, ¿está bien? Sí. Claro. Ahora, cuando tú hablas de suficiencia inmaterial, o sea, podrías rechazar la Biblia, decir, no me interesa que no esté en la Biblia, pero lo creo. ¿Por qué? Porque la autoridad de la iglesia sí lo dice. A eso te refieres cuando hablas de suficiencia inmaterial y de suficiencia material. Te digo por eso. No es insuficiencia inmaterial. Por las dudas, hago la aclaración. La suficiencia inmaterial, perdón. No, no es así. Es insuficiencia material. Está bien, no es inmaterial como un fantasma, por así decirlo. No, no es que uno rechaza la escritura. No es que uno va a decir, ah, bueno, yo adopto esta postura y al tacho la Biblia. No, no, esa no es la postura. La postura va a ser que no todas las doctrinas van a estar en las escrituras, sino que se va a valer uno de la tradición para fundamentar una doctrina. Cuando uno adopta la postura de suficiencia material va a decir, en mayor o en menor medida de forma implícita o explícita, todas las doctrinas creídas por la Iglesia Católica van a encontrar su fundamento en la escritura. Esa es la diferencia. Correcto. Y eso es precisamente el punto de controversia entre la Iglesia Evangelica y la Iglesia Católica. Claro. Sí, que para nosotros todo tiene que estar fundamentado dentro de la palabra. de la palabra de Dios. Porque ustedes... Para hablar una plática amena y para podernos entender. Entonces, para nosotros es suficiencia formal. ¿Por qué? Porque encontramos que todas las doctrinas tienen que estar sentadas en la Biblia. ¿Por qué? Porque es lo que Dios reveló a su pueblo a través de la palabra escrita. No, no, no. Te corrijo por las dudas. Capaz que cometiste un error sin querer. Eso es suficiencia material. Suficiencia formal quiere decir que la Escritura es suficiente para interpretar la Escritura. Eso es. Recordá el mismo ejemplo que vos pusiste respecto a la tradición y el magisterio. Los planos de la casa. La suficiencia formal lo que va a decir o la postura que el evangélico va a tomar en cuanto a la suficiencia formal va a ser la Biblia es suficiente porque la Biblia se explica a sí misma. El católico lo que va a decir No, no. Bueno, me pareció que te confundiste ahí. El católico lo que va a decir es que la Biblia no es suficiente para interpretar la Biblia sino que para ello se requiere la tradición y el magisterio. Lo ejemplifico de esta manera. La suficiencia material están los ladrillos, están los planos pero no está construido. Para la suficiencia formal está construido. ¿Por qué? Porque las doctrinas están dentro de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros... Sí, eso lo dice en la academia y lo puedes investigar. No están los planos. Yo para hacer una correcta analogía diría no tengo los planos porque los planos es básicamente aquello que te guía para construir la casa. Tener los materiales. Tengo todos los materiales para construir mi casa pero no tengo los planos. Los planos son aquellos que me indican los materiales en qué lugar van y cómo van para construir la casa. Esos planos van a ser la tradición y el magisterio. ¿Estamos bien? Exacto. Para ustedes, ¿verdad? Claro, claro, obviamente. Ahora vamos a... Pero respondeme lo que te estaba preguntando. No te me vayas por la tangente. Yo te estoy respondiendo. Vos también respondeme. Entonces, ¿yo puedo ser evangélico negando estos principios? Porque si... La sola escritura es un principio, no un dogma. Si... A ver, no le encontraría sentido decir la sola escritura es un principio, no un dogma, pero en cambio la prima escritura sí es un dogma. Me parece que los dos van por la misma línea. Ambos son principios epistémicos. Entonces, yo puedo... Ok, ¿la prima escritura es un dogma? Tampoco para eso. Es claro, es un principio. Es un principio. Es un principio. ¿Puedo negarlos? Pará, pará. ¿Puedo negarlos? ¿Puedo yo negar queriendo ser evangélico? Suponete que yo quiero seguir siendo evangélico. ¿Puedo negar el principio de la sola escritura y la prima escritura? Dado que son principios, no son dogmas de fe, son principios. Yo los puedo negar y como evangélico decir yo quiero seguir siendo evangélico, pero creo que la escritura y la tradición ambas tienen la misma autoridad. ¿Podría yo seguir siendo evangélico pensando, creyendo de esta manera? Te lo voy a explicar por qué. Mira, hasta hoy en día no he conocido un evangélico que niegue la sola escritura. No he conocido un evangélico que niegue la prima escritura. Recién lo dijiste Guillermo Maldonado. Y si niega, y si niega, Guillermo Maldonado no es evangélico. ¿Y quién lo dice? ¿Quién dice que no es evangélico? Sus doctrinas y sus enseñanzas. Bueno. No, es que mira, te lo voy a explicar de esa manera. Permíteme. Permíteme. Te lo voy a explicar de esa manera. Dentro del mundo evangélico, hay una rama que se le conoce el neopentecostalismo. Que no soy pentecostal, es histórico. El neopentecostalismo, ¿quiénes son? La prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? Bueno, todas esas vertientes de la metafísica y la ley de la atracción que hoy en día han inundado ese tipo de iglesias. ¿Quién dice que Guillermo Maldonado no es evangélico? Barragán. No, lo que él enseña. Porque nosotros tenemos una entidad histórica a principios en cuanto a doctrinas primarias. ¿Qué enseña Guillermo Maldonado? Que la gente sea rica, que la gente sea millonaria, quitarle su dinero, cobrar por sus entradas. Él no es evangélico. ¿Quién lo dice? Su misma enseñanza y su misma doctrina. Ahora, mencióname un evangélico serio, responsable, o sea, un Paul Washer, Sugel Michelin, José Armandanducci, José Armandanducci, pero Salvador, que nieguen el principio de sola escritura. Bueno, no lo hay. Bueno, yo podría señalar, pero Salvador, primero, si los hay, porque yo podría apelar a cualquier pentecostal prima escritura o a cualquier metodista prima escritura con sus logros académicos y diríamos, bueno, estamos hablando de alguien serio, porque el que abrace la prima escritura, pero para, para, un erudito pentecostal que niegue la prima escritura. No, pero para, 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 vos mismo me acabas de decir que no todos los evangélicos van a abrazar la sola escritura, sino que van a ver evangélicos que van a abrazar la prima escritura. Ok, el que abraza la prima escritura va a rechazar la sola escritura. ¿Estamos de acuerdo? Son principios. Listo, ya está, ya te di el ejemplo. Hay todo un mundo metodista que no va a abrazar la sola escritura, sino que se va a regir en la prima escritura. El que se rige en la prima escritura rechaza la sola escritura. Entonces, y por otro lado, por otro, por otro lado, eh, no, deja aclararte ese punto, Santi. Ok, la última nada más, la última, y digo, necesito que me respondas esto. ¿Yo puedo ser evangélico y creer que la escritura tiene la misma autoridad que la tradición, dado que, dado que, no, la sola escritura y la prima escritura no son dogmas de fe? Si no son dogmas de fe, ¿puedo creer algo distinto a ello y seguir siendo evangélico? Te voy a responder para aclararlo primero, ¿verdad? Porque han quedado por ahí algunos agujeros negros. Cuando hablamos de prima escritura y cuando hablamos de sola escritura, cuando tú dices que si crees en una vas a rechazar la otra, ahí es donde está la ambigüedad y estás determinando como que si abrazo la sola escritura tengo que rechazar la sola escritura. La prima escritura y la sola escritura son primas hermanas y van de la mano. Pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las matices de diferencia? Nosotros creemos la sola escritura que Dios habla a través de su palabra y que no hay una fuente y no negamos la revelación natural. ¿Sí? El católico también te va a decir a mí a eso. Por eso. ¿Y qué es la prima escritura? De que Dios se puede revelar de otras formas por milagros, por eventos sobrenaturales, por la misma naturaleza, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿O en qué está ofendiendo a Dios un prima escritura a un solo escritura? Son principios. Son principios. Por eso no los determinamos como que no son mis hermanos, como que ustedes no son cristianos, no son padres. No, no. Porque ellos no niegan la autoridad final de la Biblia. No niegan la fuente de verdad de la Biblia. No son como la iglesia católica y apelan a otro tipo de cuestiones como el magisterio, como el papa, como las encíclicas, como las gules, sino que la prima escritura que propone John Wesley, nosotros podemos leerlos en cuanto a la revelación que Dios se puede revelar a personas a través de la naturaleza y tiene sus bases bíblicas. Entonces, no es que acepte una y va a rechazar la otra. ¿Vos no rechazás? ¿Vos Salvador no rechazás la prima escritura? Permíteme. Entonces, cuando nosotros hablamos de esos matices, ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti. No, yo soy sola escritura, te lo dije desde un principio. Claro, pero ¿rechazás la prima escritura? Rechazarla así como si fuese una herejía, no, pero yo abrazo la cosmovisión de la sola escritura. Bueno, pero pará, pará, pará. Si vos abrazas la sola escritura, ¿qué es lo que estás haciendo con la otra? No abrazo esa cosmovisión. La rechazás, Salvador. O sea, dale, decilo. Sí, 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 no tengo problemas. Ok, lo rechazás. No hay ningún problema, sí, claro que sí. Pero entonces te acabas de contradecir. No, no hay contradicción, Santiago, y te lo voy a explicar por qué, y te lo he venido explicando cuatro veces. Está bien, está bien, perdón, perdón, perdón. Te lo voy a volver a explicar. Entonces, esas son las matices de diferencia en cuanto a prima y la sola escritura, la fuente de revelación, pero no para determinar una verdad de fe, ¿sí? Porque también en la prima escritura cree que la autoridad final es la Biblia y no una encíclica o una bula papal, sino la Biblia. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta a ti. Ok, voy a intentar. Cuando ustedes hablan de tradición, cuando hablan de magisterio y cuando hablan de la Sagrada Escritura, si los primeros mil años entre Oriente y Occidente tuvieron tradición, magisterio y la Sagrada Escritura, que son los tres principios que tienen ustedes, ¿por qué los ortodoxos griegos no creen en el pecado original que propone de manera sistemática lo que lo inventa Agustín de Hipola? Si durante mil años fueron una misma iglesia. Y eso sucedió en el siglo IV. Ok, ¿te respondo? Claro. No tengo la más pálida idea, Salvador. Ni más remota idea del tema. Te soy honesto. No tengo ni la más pálida idea respecto a eso. Así que... Gracias. Pasamos, pasamos si querés al... No, gracias. Gracias por tu honestidad. No, no, no. Claro, seguimos a la ley. Te soy honesto. No tengo... ¿Por qué los ortodoxos no abrazan la... No tengo ni la más pálida idea? No lo sé. Ese es el punto, mira. Y ese es el punto, mira. Cuando nos... Voy a hacer aquí una reflexión a la base. Cuando nosotros vamos a esos puntos, y eso fue precisamente la protesta de Martín Lutero, ¿no? Cuando Martín Lutero empieza a cuestionar los concilios y el magisterio, y cuando ve los sismas de Oriente y Occidente, un ejemplo, los ortodoxos griegos no creen en la regeneración bautismal como los católicos del rito latino. Los ortodoxos griegos no creen en el bautismo, el sacramento del bautismo, perdón, el pecado original. ¿Por qué? Porque no lo creen. Cuando vamos a la tradición ortodoxa griega, ellos no creen en el purgatorio como ustedes. Cuando nosotros vamos a la tradición de los ortodoxos griegos, tampoco creen en la infabilidad papal como ustedes. Entonces, vemos las diferencias y tienen mil años de historia en una misma iglesia. Y vemos los primeros ocho concilios ecuménicos que hicieron de manera conciliar los dos, Oriente y Occidente, y eran una misma iglesia. Pero, sin embargo, vemos la diferencia que hay desde los principios. ¿Por qué? Te recomiendo un libro que se llama el libro de Luis Bercol, que se llama Interpretación Bíblica, y tú vas a ver la diversidad de pensamiento que había en los primeros cristianos en cuanto a la interpretación bíblica. Te pongo un ejemplo. Pero, Salvador, discúlpame, perdón, pero tengo que señalar algo que me parece que estás pasando desapercibido, Salvador. Número uno, yo te soy honesto, esa controversia con los ortodoxos, te soy honesto, no sé por qué es que creen o no creen de la forma en la que lo señalás, te soy honesto, no lo sé. Ahora, ¿esto de qué manera demuestra que tu punto es válido? Eso es lo que no termino de entender. Y por otro lado, y te señalo un punto más, porque creo que estás pasando desapercibido. En ningún momento yo negué que a lo largo de la historia iban a haber diversas controversias entre cristianos, iban a haber escuelas que iban a interpretar diferentes doctrinas de diversas maneras. En ningún momento yo lo negué. Claro. Es parte de la historia. Voy a terminar con mi reflexión. Por ende... Cuando tú ves cuando tú ves la escuela alejandrina en cuanto a la interpretación alegórica, tú lees a la escuela antioqueña que las dos escuelas son reclamadas por la Iglesia Católica. Entonces, tú ves a Clemente de Roma, reclamado como padre de la Iglesia, de la escuela alejandrina de Orígenes y de Pantano. Tú lees a Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, la segunda escuela cristiana o biblioteca cristiana que es de Antioquía, reclamado como doctor o padre de la Iglesia por la Iglesia Católica. Crisóstomo no creía en el pecado original. Él creía en un pecado ancestral y no creía que el pecado era transmitido como lo propone San Agustín, sino creía que el pecado entra por infusión como creen hoy en día los ortodoxos. Aquí quiero llegar con esto y por qué te digo que mi punto es válido. Porque de una forma o crítica constructiva, tú criticas al protestantismo, prima escritura, sola escritura, metodistas, calvinistas, bautistas, etcétera. Pero vemos, Santiago, que ustedes cuando voltean para atrás no dan esos puntos y no aclaran esos puntos. que dentro de la misma Iglesia Católica también hay una diversidad de división en cuanto a la interpretación del texto bíblico y de la tradición. Y te lo puedo probar. Pero Salvador, Salvador, bueno, pero déjame meter un bocadillo porque me estás haciendo todo un monopolio de la palabra. Pero tú has hablado más que yo. No has hablado más que yo. Perdón, voy al punto. Voy al... Yo soy el invitado, mira. Sí, pero... Dos minutos, un minuto y termino. Pero disculpame, pero sos vos el que se invitó básicamente. Dale, 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 dale. Ok. Veloz me mandó el... confirmó que sí. Entonces, nosotros vemos eso, ¿no? Entonces, dentro de la misma Iglesia Católica está el cedevacantismo. Que ellos sí se apegan a los cánones y a la teología dogmática de Trento. Ustedes no. Ustedes, los católicos modernos, después del Concilio Vaticano II, son herejes para los cedevacantistas. ¿Por qué? Porque cambiaron el rito, cambiaron el nobus ordus, cambiaron parte del acto sacro del bautismo y eso lo dice el libro de los cedevacantistas. ¿Qué otra cosa cambiaron? El rosario. El rosario que rezan hoy en día los católicos no es el mismo rosario que rezaban los católicos de la antepasada y por eso protestaron los cedevacantistas. Tenemos a Monseñor Lefebvre que se les conoce como los lefebristas. ¿Me dejas meter un bocadillo? El católico del catolicismo, sí. Dale. Entonces, esa diversidad que hay del mundo protestante, también esa diversidad y esa división existe en casa donde tú perteneces, que es la iglesia católica. Ok. Entonces, si vamos a hacer objetivos y tener un diálogo, yo quiero hacerte una pregunta por respecto a lo que estoy diciendo. Dale, hacémela, pero déjame responder todo lo que acabas de decir. No me va a tomar más de un minuto, te lo prometo. No me va a tomar más de un minuto. Ok. Salvador, bueno, pero pará, déjame meter un bocado, un bocado, un bocado, un bocado y me haces la pregunta que quieras hacer. Salvador, primero, eso quiero simplemente resaltar. La controversia con los ortodoxos que me señalas, pese a que, reitero, soy honesto, no sé cuál será la razón, pero de aquel manera justifica la sola escritura eso, tampoco no lo sé. Y me gustaría también que vos seas honesto y digas, no, la verdad es que no lo demuestra, no muestra la sola escritura. Simplemente te quiero señalar una controversia que existió, punto. Bueno, listo, está bien. Es que de hecho, bueno, pará, pará, dejame meter un bocado de un minuto seguido, te lo suplico, te lo suplico. Por otro lado, reitero, Salvador, en esta conversación se me hace que estás golpeando un muñeco de paja porque en varias oportunidades he señalado, he dicho, en varios de los videos que vos tengo entendido que me has reaccionado, yo he dicho que no niego que existieron controversias, discusiones, debates entre diferentes escuelas a lo largo de la historia de la iglesia. Vos te quedás simplemente, desde mi humilde punto de vista, te quedás manipulando la historia. ¿Por qué? Porque te quedás con parte de la historia y la otra parte no la contás. ¿Existieron estas controversias a lo largo de, imagínate, dos mil años de cristianismo? Claro que existieron. Claro que existían diferentes escuelas, diferentes posturas, debates, personas que se acusaban de esto o lo otro por interpretación. Claro que es parte de la historia, Salvador. Ahora, la clave está en cómo se resolvían estas discusiones y cómo se resolvieron y cómo se resuelven en la actualidad. Se resuelven por medio de concilio, se resuelven por medio de la iglesia. Entonces, cuando lees una parte de la historia, solo una parte de la historia, te vas a quedar con lo que vos venís a señalarnos. Esa partecita. ¿Existieron controversias, discusiones, debates? Claro, sí, yo te digo, sí, tenés razón, Salvador. Pero si leemos la página siguiente de la historia, nos vamos a encontrar con que todos estaban de acuerdo con que los concilios resolvían estas cosas y los concilios pretendían de alguna manera establecer aquello que la iglesia debe creer y cuál es la postura ortodoxa y cuál no la es con los anateemas y demás. Entonces, Salvador, la pregunta sería estas personas que vos señalaste, que vos citaste, luego de los concilios, si es que los vivieron, ¿siguieron sosteniendo la misma postura que sostenían antes? ¿Estas divisiones dentro de la iglesia siguieron existiendo post-concilio? y pese a que van a haber grupos que van a seguir existiendo, toda la iglesia va a señalar a esos grupos minúsculos que van a seguir existiendo, sosteniendo circunstancialmente en la historia una postura que el concilio va a considerar herética, luego del concilio la iglesia va a señalar a esos grupos como herejes. ¿Por qué? Porque no se están sujetando al concilio. Entonces, cuando vos me presentás la historia de la iglesia católica queriendo de alguna manera compararla con el protestantismo actual, disculpame, pero yo te digo, no proyectes en el catolicismo los problemas que se tienen en el protestantismo, porque la pregunta es, ¿ustedes cómo resuelven? Pará, 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 déjame cerrar una idea. No, para entenderte nada más. Ok, cierro este punto y ya te dejo para que nos entendamos. ¿Ustedes cómo resuelven estas cuestiones? Ustedes no lo resuelven a esto. De hecho, cuando existen diferencias se dividen más, 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 más. Entonces, no hay, como vos decías al principio, nosotros tenemos nuestros concilios. Mi pregunta es, ¿esos concilios o esas reuniones a las que vos llamás concilios son realmente concilios? ¿Son realmente vinculantes? ¿Quién dice que son vinculantes? Realmente, las denominaciones, todas las denominaciones protestantes se de alguna manera se someten, se sujetan a dichos concilios que vos estás señalando? Bueno, históricamente me parece que eso no lo podés demostrar. En términos prácticos eso no lo podés demostrar. Todos los días la iglesia evangélica se divide más y más por temas de doctrina. Entonces, esta proyección que vos haces de la realidad protestante con el catolicismo histórico, yo diría, es desafortunada porque pese a que existieron dichas divisiones, las divisiones se arreglaron con los concilios salvador y eso es fundamental para la vida unida de la iglesia. Para la unidad de la iglesia eso va a ser fundamental. Ahora, la pregunta es ¿cómo resuelven las diferencias los protestantes? ¿Qué concilio vinculante, tal y como vos señalabas, nosotros tenemos nuestros concilios, ¿qué concilio es vinculante para todas las denominaciones protestantes de tal forma que todos los protestantes se sujetan a dicho concilio? ¿existe dicha unidad? No. Y por último, ahí va la pregunta. dale, iba a hablar del sedevacantismo que me parece terriblemente falaz, pero dale, haceme la pregunta. Con lo que acabas de decir. Dijiste que todas esas personas que no estuvieron de acuerdo con la iglesia en cierto concilio si vivieron o no vivieron, la iglesia los va a tachar como hereje y está ahí grabado. Ahora, la pregunta es esta. Tomás de Aquino que no aceptaba la Inmaculada Concepción de María es considerado hereje hoy en día para que se apruebe lo que acabas de decir. Salvador, te hago una pregunta, una pregunta solamente histórica. No, te respondo con una pregunta. Tomás de Aquino vivió después del concilio que decretó la Inmaculada Concepción. Te soy honesto, te pregunto porque capaz que se me escapa históricamente este hecho. Tomás de Aquino vivió posterior al concilio que decretó la Inmaculada Concepción de tal forma que él guardó su postura en oposición al concilio. Te hago una pregunta porque puede ser que se me escape ese detalle histórico. Tomás de Aquino vivió después del concilio? Te voy a responder, mira, no vivió y te voy a dar un ejemplo. Entonces, ¿para qué me lo traes como ejemplo? Permíteme, permíteme, permíteme. Orígenes de Alejandría fue excomulgado de la Iglesia Católica de Rito Latino después ya había muerto y en cierto concilio fue excomulgado ya muerto. El Papa formoso que fue llevado, permíteme, fue llevado a juicio muerto, fue sacado de la tumba. Entonces, lo que tú estás diciendo sí es una falacia a nivel católica. ¿Por qué? Porque no necesita una persona estar viva para ser excomulgada. La Iglesia Católica ha excomulgado personas como el Papa en turno que excomulgó a formoso y le quitó su anillo papal. La Iglesia Católica excomulgó a orígenes ya muerto. Tomás de Aquino ¿Cuál es la razón por la que excomulgó a orígenes? Y ahora ¿Cuál es la razón? Y ahora ¿Por qué al doctor Tomás de Aquino no le excomulgaron cuando no aceptaba a la Inmaculada en el siglo XX? ¿Cuál es la razón por la que excomulgaron a orígenes supuestamente? Primero primero tengo que ser honesto yo no sé hasta qué punto la palabra excomulgar es correcta Salvador pero para sostener tu idea para sostener tu idea para sostener tu idea ¿Qué problema hubo que excomulgaron a orígenes según vos? Orígenes crean el apocastasis que es el universalismo y orígenes dentro de sus escritos creía que el diablo de hecho de ahí nació la idea del purgatorio de la escuela alejandrina creía que el diablo y los demonios que habían sido expulsados del cielo iban a pasar por un fuego purificador y al final no iban a ser salvos era universalista porque creía que todas las personas después de su muerte iban a tener que purificar sus penas en un fuego purgante sufriente para pagar las penalidades que no pudieron pagar en la tierra de ahí nació la idea del purgatorio entonces esa herejía de orígenes de que el diablo y los demonios iban a salvar está condenada por eso motivo la iglesia católica no considera a orígenes como padre de la iglesia una cosa es no considerarlo padre de la iglesia cosa que voy a estar de acuerdo y otra cosa es estar excomulgado está excomulgado ok ok bien ahora respóndeme lo que te pregunté ¿por qué a Tomás de Aquino no lo excomulgaron? bueno yo ya ya te lo respondí me parece que la analogía que estás planteando es errónea tengo que ser honesto me parece que es terriblemente errónea la analogía que estás marcando y ya te lo señalé ¿por qué? porque obviamente Tomás de Aquino vivió varios cientos de años antes de que el concilio se expresara al respecto de la inmaculada concepción también orígenes ahora si no mal recuerdo lo excomulgaron como dos o tres siglos después de su muerte va de la mano ok 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 está bien eso habría que chequearlo habría que chequearlo a lo mejor no conoce el tema pero ¿por qué crees tú que Roma no es comulgado a Tomás de Aquino? si no creía el inmaculado porque tú dijiste que en los concilios se resolvía y lo consideraban hereje me gustaría saber porque no sé ¿por qué no consideran hereje a Tomás de Aquino? debería debería te soy honesto debería ver si el caso de origen es tal y como vos lo estás planteando si querés después lo charlamos vemos el caso de orígenes pero el de Tomás de Aquino ah bueno pero dependiendo del caso de orígenes es la respuesta que te voy a dar de Tomás es depende porque vos estás marcando una analogía dependiendo de si la analogía es válida es la postura que uno puede llegar o la respuesta que uno te puede llegar a dar la analogía la hice por eso ok bueno pero me dejas meter un bocado me dejas meter un bocado pero mira pero para 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 te pido no no para te pido me hiciste una pregunta claro es una pregunta es una charla por eso es que yo también quiero opinar y quiero hacerte una pregunta por eso acabas de responder de origen bueno pero para pero dejame meterte una pregunta una pregunta dejame meterte una pregunta dejame meterte una pregunta nada más no no te quiero robar demasiado tiempo eh volviendo al tema de la sola escritura volviendo al tema de la sola escritura mi duda o perdón no sé si la palabra correcta es mi duda vos decías que bueno los los acá yo lo tenía escrito como que los a ver acá perdón perdón Dios busca establecer su palabra por escrito decías Salvador Dios busca establecer su palabra por escrito defendiendo el caso de la sola escritura y vos señalabas como que en el antiguo testamento esto era común esto era habitual en el antiguo testamento que me que me decís de Jeremías capítulo 25 verso 3 si querés te lo leo te lo leo después ahora pido perdón no no lo puedo poner en pantalla pero si ustedes me permiten voy a voy a leerlo desde la biblia porque no lo puedo poner en pantalla dice a partir de verso 1 palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joasim hijo de Josías rey de Judá el cual era el año primero de Nabucodonosor rey de Babilonia la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moderadores las moradores perdón de Jerusalén diciendo desde el año 13 de Josías hijo de Amón rey de Judá hasta el día que son 23 años ha venido a mi palabra de Jehová y he hablado desde temprano sin cesar pero no oísteis no parece que te podría citar varios textos más del antiguo testamento no lo quiero hacer demasiado pesado ni demasiado largo pero esto que vos decías respecto a que el antiguo testamento en el antiguo testamento los profetas buscan establecer la palabra de Dios o que Dios busca perdón establecer su palabra por escrito no parece coincidir con lo que describe el antiguo testamento en estos casos la misma palabra te señala que recurrentemente venían a los profetas palabra de Dios palabra que evidentemente no quedaba escrita entonces esto me me genera un problema porque digo este punto uno de los tres que presentaste para sostener la sola escritura no parece coincidir con lo que señala la escritura no sé si querés que dé una respuesta al punto dos o tres o querés decir algo al respecto no adelante te quiero escuchar ok 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 entonces vos señalaste tres puntos respecto a tu defensa de la sola escritura decías Dios busca establecer su palabra por escrito entiendo de que lo que tenés en mente es todo aquello que es palabra de Dios Dios busca ponerlo por escrito bueno acá tenemos uno de varios de los casos que podemos presentar del antiguo testamento donde esto evidentemente no es así número dos dijiste bueno los libros recibimos los libros del nuevo testamento por tradición eso después lo vamos a discutir un poquito porque va a ser de vital importancia para la postura católica esto que acabas de señalar y punto número tres y acá esto me llama poderosamente la atención dijiste algo que sería muy lindo charlarlo decir la tradición puede cambiar con el pasar de las generaciones entonces esto que yo estoy de acuerdo la tradición puede cambiar con el pasar de las generaciones esto vos lo presentas como una razón a favor de la sola escritura básicamente por la dificultad que puede llegar a presentar una dificultad cultural social que puede llegar a presentarse a la hora de transmitir fielmente una creencia a través del tiempo entonces es más seguro cuando una determinada creencia o conjunto de creencias quedan documentados por escrito es más seguro pero te soy honesto esto es verlo con ojos bastante escépticos a lo que es el actuar de Dios en la historia y particularmente con su iglesia ¿qué opinas al respecto? ¿por qué escéptico? bueno porque yo tranquilamente podría decir no sé qué opinas vos Salvador pero yo tranquilamente lo que podría señalarte es bueno pero esas dificultades de transmisión generacional también tranquilamente pueden hallarse en la transmisión por escrito de generación en generación es evidente que aún los documentos por escritos a medida que antes de la imprenta a medida que se iban transmitiendo de generación en generación dichos documentos sufrían diversas corrupciones entonces ¿por qué por un lado podemos pero no estoy hablando particularmente de la biblia no estoy hablando particularmente de la biblia te podría te podría señalar añadidos posteriores que encontramos en la odisea en la iliada te podría señalar casos como no me sale ahora el nombre los escritos hinduistas que las generaciones siguientes iban añadiendo cosas que creían en los textos en los documentos ¿por qué? porque esto es común en una en una cultura oral es común muchas veces añadir ciertas historias creencias a los textos ¿no? y a esto nosotros le vamos a llamar en la actualidad corrupción pero no corrupción en un sentido negativo sino que fue modificado el documento original tal y como fue escrito entiendo que de esa manera es que es que es que tenemos en mente la corrupción textual entonces dado que esto es habitual en la historia que los documentos originales sean modificados por copistas a medida que se va transmitiendo de generación en generación parece presentar las mismas dificultades que la tradición oral ahora nosotros vamos a decir algo como cristianos vamos a estar de acuerdo en algo Salvador vamos a decir nosotros creemos que Dios preservó los documentos por medio de los copistas de tal forma que los documentos en la actualidad los hemos heredado tal y como han sido escritos o al menos con las herramientas para poder identificar qué fue lo que originalmente escribieron entonces ahí vemos el cuidado y la mano de Dios en este trabajo de generación en generación por medio de los copistas de tal forma que Dios está cuidando la Biblia creo que ambos vamos a sostener esa postura la Biblia no fue corrompida porque Dios la ha cuidado ahora por qué no podríamos pensar lo mismo respecto a la transmisión no escrita por qué no podríamos pensar que Dios está en el cuidado de dicha transmisión no escrita ok es muy buena pregunta y es bueno para reflexionar este cuando hablamos del y este y esta pregunta ya me la han hecho antes también en cuanto a la tradición oral mira cuando hablamos de que Dios cuando tú citaste Jeremías no lo voy a citar porque creo que no tiene nada que ver con el tema porque este es algo que se está cumpliendo en cuanto a la profecía de Jeremías de Babilonia pero cuando tú hablas por eso yo te preguntaba que cuando los textos sufrieron corrupción entonces vemos y si vimos que los gnósticos trataron de corromper los textos bíblicos vemos un evangelio de Tomás en el siglo segundo un evangelio de Tomás que es muy parecido al evangelio de Mateo de hecho hay algunos eruditos que dicen que que muchos muchos de los textos de Mateo los tomaron o sea de Mateo recogieron para el texto apócrifo de de Tomás no digo que es igual tiene ciertos matices pero es apócrifo pero tiene sus diferencias en cuanto a la resurrección de Cristo y hubo gnósticos que si trataron de corromper no 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 la la tradición oral la tradición escrita la iglesia por tradición apostólica sabía que Tomás no había escrito un evangelio y esto quien lo dice Irineo en el siglo segundo y dice que lo que se recoge de que los hijos de los hermanos de Jesús eran hijos de otro matrimonio viene de un evangelio apócrifo que es el evangelio de Tomás ahora si hubo gnósticos que también escribieron el protovangelio de Santiago vemos que escribieron el evangelio de Judas todos esos esos textos apócrifos trataron de alterar la tradición escrita pero vemos que Dios como bien lo dijiste conservó su palabra porque porque su palabra no fue corrompida estaba el apocalipsis de Pedro se cree que probablemente había como algunos cincuenta algunos dicen que algunos cien documentos del Nuevo Testamento circulando entre las vertientes gnósticas y eso lo vemos en respuesta que hicieron los padres de la iglesia a lo que habían recibido por escrito quien lo dice lo dice Irineo lo dice Tertuliano en contra de los marcionistas en contra de los valentinianos en todo ese grupo de gnósticos que empezó a surgir a partir del siglo segundo vemos que ese texto escrito si quiso ser corrompido pero vemos como el poder de Dios ha sido conservado y no solo los gnósticos los ateos los socialistas los comunistas donde se ha prohibido la Biblia por lectura pública estamos de acuerdo Dios preservó la Biblia claro por eso te digo es que en este punto estamos de acuerdo a ver pensémoslo de esta manera Salvador para poder entender mi punto si Dios no hubiera estado en medio la Biblia hubiera sido corrompida estamos de acuerdo claro si no está la protección de Dios si no está la protección de Dios si Dios no está en medio si Dios no está como creemos los cristianos presente interviniendo de alguna manera para preservar el texto hay razones suficientes para pensar de que en etapas muy tempranas del cristianismo los documentos deberían haber sufrido corrupción estamos de acuerdo con esto claro bien pero que es lo que nosotros creemos creemos que Dios estuvo presente y preservó dichos documentos ahora la pregunta es porque respecto a la tradición no creemos que puede ocurrir lo mismo porque porque vos me decís y estas son las palabras que a mí me llaman la atención Salvador decís que la tradición puede cambiar con el pasar de las generaciones claro yo te voy a decir claro que sí la tradición puede cambiar con el pasar de las generaciones de la misma manera que la transmisión textual los textos también pueden sufrir modificaciones a través de las generaciones por parte de los escribas vemos que no ha sido así porque creemos ambos que Dios está presente en la historia de la iglesia cuidando la sana doctrina de tal forma de tal forma que la iglesia pueda llevar a cabo la misión la cual le dejó Jesús la gran comisión enseñar las enseñanzas de Jesús fielmente entonces si tiene la misma dificultad ¿por qué no creer que Dios también pudo estar activamente preservando a la iglesia del error? te voy a responder eso es una pregunta interesante con un ejemplo bíblico en el evangelio de Juan capítulo 21 versículo 20 dice así volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo quien amaba a Jesús y el escritor es Juan el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho señor ¿quién es el que te ha de entregar? cuando Pedro le vio dijo que al señor ¿y qué es de este? Jesús le dijo si quiero que él hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría aquí vemos como un dicho como algo transmitido de manera oral y no que el señor Jesús lo haya dicho mal sino que las personas y la tradición oral que se empezó a divulgar entre el pueblo ya estaban terquiversando lo que nuestro señor Jesucristo dejó dejó por de manera oral que lo transmitió a los apóstoles ahora gracias a Dios que lo dejó escrito porque si esta tradición no hubiese quedado escrita hasta hoy en día se podría pensar de que Juan no murió entonces el señor Jesús no está diciendo eso ¿qué es lo que está diciendo nuestro señor Jesucristo? entonces vemos como una tradición oral se puede corromper porque es un dicho que se empezó a divulgar de manera oral entre el pueblo que el apóstol no moriría pero el señor Jesús no le quiso decir eso ahora yo quiero que tú hagas una reflexión en cuanto a una transmisión oral que no quedó escrita pero vemos que sí quedó escrita por eso hoy en día lo tenemos clarificado para la iglesia entiendo y me parece buen punto lo que estás señalando ahora recordemos que cuando hablamos de tradición en el sentido católico no estamos hablando únicamente de tradición oral como esa información histórica que se comunica verbalmente no se limita únicamente a eso y no se limita únicamente a lo que ciertos individuos pueden llegar a confundir es evidente eso desde la postura católica pero mira este ejemplo que me señalás me parece terriblemente adecuado porque te voy a marcar una analogía con otra dificultad por dar un ejemplo Salvador vos crees que el evangelio de Marcos termina en 16.8 o en 16.20 el evangelio de Marcos bueno ahí si hay las matices de los textos pero nosotros creemos del evangelio de Mateo o Marcos 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 el final corto de Marcos o final largo que team sos final corto o final largo yo lo creo Santiago tal y como lo pone la reina Valera hasta el versículo sos final largo ok ok pero para 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 un segundito nada más vos sabés que una gran parte de la erudición evangélica en la actualidad pone en tela de juicio eso y se inclina por el final corto ¿verdad? claro no sé ves como ves como dentro pastores reconocidos claro que sí ves como estas dificultades que le planteas a la tradición también ocurren con la escritura estás notando que todas estas objeciones que reitero yo no soy una persona porque capaz que la gente algunas veces se equivoca respecto a mi postura yo no soy una persona que cree y creo que cualquier católico va a sostener esta postura porque es de sentido común yo no estoy diciendo que la tradición es equivalente a que absolutamente todos los cristianos creían exactamente lo mismo y transmitieron dicha tradición de forma de forma perfecta de generación en generación no reitero la tradición cuando vos empezás a buscar detalladamente ciertos temas va a presentar sus dificultades históricas y es evidente que eso ocurra por el por el abordaje histórico que podemos hacer respecto a la misma te doy un ejemplo o sea estamos hablando del mundo antiguo estamos hablando de la disciplina histórica la disciplina histórica va a tener sus grandes problemas a la hora de reconstruir el pasado dado que a nosotros nos llega el pasado fragmentado en ciertos testimonios y en ciertas formas de comunicar el pasado entonces va a existir problemas con la tradición en este caso ahora dichos dicho problema no pone en jaque la postura católica y también debe reconocerse que la transmisión textual tiene los mismos los mismos problemas y las mismas dificultades que la tradición que el católico va a abrazar cuál es la razón por la que yo debería creer que salvador barragán está en lo correcto y no se equivoca porque y con esto cierro depend esta discusión va a ser terrible salvador ¿por qué? porque suponete que yo soy un pastor y yo digo creo que hay buenas razones a partir de la crítica textual para creer que lo que salió del puño de marcos es únicamente hasta hasta marcos capítulo 16 verso 8 el resto es un añadido posterior ese resto es palabra de dios o no es palabra de dios dado que los inspirados han sido los apóstoles los autores los agiógrafos si hay un añadido si hay un añadido posterior dicha añadidura entiendo de que no vas a creer de que sea inspirada por dios entonces esta discusión va a ser terriblemente importante eso no palabra de dios bueno vos vas a decir que si claro es palabra de dios porque vas a sostener el final largo de marcos ahora que pasa con los que sostienen el final corto de marcos entonces que es lo que te quiero señalar y ojo yo sostengo tu misma postura yo creo en el final largo de marcos esta dificultad que vos le estás presentando a la tradición también lo tiene la transmisión textual salvador y casos como el de marcos te podría señalar varios y vos lo sabes claro es una buena pregunta Santiago una buena pregunta fíjate que la crítica textual y la alta crítica son dos posmovisiones diferentes y hay crítica textual de la alta liberal y hay alta crítica que es todavía más liberal entonces la crítica textual no nació con fines lucrativos en cuanto a lo liberal de la escritura sino precisamente para ir a los textos originales y con la conmovisión que conocemos dentro de la crítica textual ahora está en lo que es el ala liberal que empezaron a cuestionar los textos bíblicos basándose en los códices ahora yo quisiera que me respondieras cuando y antes de responderte esa pregunta perdón te quiero responder a lo que dijiste hace rato cuando yo te hablaba cuando hablábamos de tradición oral y de tradición escrita cuando tú hablaste y dijiste que no solo la iglesia católica cree como tradición oral que es palabra de dios por eso precisamente hay tradición ordinaria y hay tradición extraordinaria hay tradición apostólica y hay tradición eclesiástica pero cuando yo me estoy refiriendo a la tradición oral es lo que ustedes recibieron como depósito de la fe que es la palabra de dios oral pero que roma o la iglesia católica la guarda como un depósito de la fe para esa pregunta yo la hice a ti se la he hecho a más roper se la he hecho a otros católicos cuál es la palabra de dios no saben responder y la prueba está aquí que no dijiste el bautismo de niños pero roma tiene una base ahora con respecto a la crítica textual cuando nosotros cuando nosotros leemos cuando nosotros leemos y he leído poco de crítica textual te soy sincero pero he visto por ahí algunos comentarios bíblicos que hablan acerca de eso cuando y creo que hay otro texto también primera de juan cinco siete primera de juan cinco siete tres son los que antes simonio que se lo atribuyen a erasmo de rotterdam en el siglo dieciséis que es una añadidura o la historia de la mujer adúltera tenemos varios añadidos Mateo con esta generación solo sale con ayuno y oración hay muchos ejemplos para señalar te podría dar la referencia de un heredito en crítica textual que es Matzer de nombre aquí lo tengo en cuanto a la opinión de Mateo dieciséis veinte que también la abrazó como palabra de dios entiendo ahorita lo busco y te lo leo pero yo abrazo esa postura pero cuando vemos eso mira y es buena la pregunta porque eso sucede y no lo podemos negar ahora esos textos no fueron la cosmovisión o la controversia para la sola escritura y no afectan la sola escritura no afectan la sola escritura porque nosotros vemos ajá entonces estoy de acuerdo con vos no afecta la sola escritura yo estoy de acuerdo con vos simplemente lo que te estoy señalando Max es que cada una de las objeciones que vos muy bien me estás presentando y estas preguntas que me parece que son terriblemente válidas por los problemas que pueden llegar a ver en la historia del cristianismo respecto a diferentes posturas que varios individuos y grupos van a tener este mismo problema que a vos te lleva a rechazar la tradición porque no te parece lo suficientemente segura es el mismo pero para déjame cerrar entonces es el mismo problema que tenés con la escritura Max porque esta clase de controversias respecto a los posibles añadidos en el Nuevo Testamento que hay y que son varios también mostrarían que no en términos críticos solamente científicos estrictamente científicos mostrarían que no hay tanta seguridad y certeza para creer que el Nuevo Testamento no sufrió esta clase de corrupción ¿está bien? estos mismos problemas que vos le presentás a la tradición son los que tiene la escritura Max ahora dado que estos problemas no son suficientes para vos dejar de creer en la escritura ¿por qué estos problemas son suficientes para vos para no creer en la tradición? yo lo que voy a decir es no niego ni los problemas que tiene la tradición en términos históricos para nosotros personas del siglo XXI de conocer por qué ciertas controversias se originaron yo no voy a negar esos problemas como tampoco voy a negar los problemas que se pueden suscitar a la luz de la crítica textual respecto al Nuevo Testamento pero eso no es suficiente esos problemas no son suficientes para negar que Dios nos ha hablado por medio de esas dos vías de revelación se entiende la analogía y esta analogía si es válida Salvador claro y es buen punto mira el que acabas de tocar Santiago te soy honesto y quiero aclarar eso nosotros no negamos la tradición de la iglesia te lo voy a explicar de manera rápida de qué conmovisión vemos la tradición de la iglesia porque muchas veces se dice no el protestantismo rechazó la tradición no no rechazamos la tradición apostólica tal y como lo dice Irineo de León cuando Irineo de León está reputando a los gnósticos ¿qué creían los gnósticos Santiago en la controversia con Irineo? ¿recuerdas algo? ¿perdón? ¿cómo? ¿qué creían los gnósticos cuando Irineo se motiva a reputar a los gnósticos? ¿qué era lo que reputaba Irineo? bueno acá acá ojo podemos entrar en un debate que me parece que nos puede llevar por la tangente no es debate no no está bien por la respuesta que voy a dar por la respuesta que voy a dar dala con toda libertad ok yo creo que ese famoso pasaje tan discutido de contra contra las herejías de Irineo creo que Irineo lee que los gnósticos son sola escritura no 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 y te voy a explicar por qué mira bueno pero ves que mi respuesta ves que mi respuesta iba a generar otro debate que nos llevara por la tangente porque evidentemente vos vas a decir que no yo creo que sí vos crees que no yo simplemente para que no nos vayamos es tradición claro te entiendo entonces los gnósticos eran dualistas y ellos decían que Dios no era el creador de los cielos y de la tierra porque Dios no se podía relacionar con la materia los gnósticos los gnósticos negaban la encarnación del verbo porque decían que Dios no podía tener relación con la materia Irineo los va a refutar Irineo les dice que Dios es el creador de los cielos y de la tierra que el verbo se hizo carne Dios si tiene relación con la materia ¿a qué recurre Irineo? dice que han recibido la tradición escrita por los apóstoles Irineo usó los textos bíblicos del Nuevo Testamento para refutar ahora si vemos la cosmovisión de Irineo Irineo está usando los escritos del Nuevo Testamento como tradición recibida para refutar la postura gnóstica en cuanto a la cristología ahora te voy a leer lo que dice Pablo para que bueno pero para 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 dejame meter un punto ahí yo te dije yo te dije que en este tema íbamos a abrir un debate aparte y nos íbamos a ir por la tangente yo pese a que evidentemente estoy de acuerdo respecto a la postura gnóstica que es evidente por la filosofía con la que nace yo lo que porque es que me separo de vos y digo porque la forma en la que los gnósticos van a defender sus posturas doctrinales por así llamarlo más bien son filosóficas va a ser apelando únicamente a la escritura y Irineo bueno por eso te dije que vamos a abrir un debate aparte Irineo es evidente que apela para poder interpretar correctamente la escritura va a apelar a la tradición y a la sucesión apostólica constantemente Irineo va a apelar a la tradición y a dicha tradición en la seguridad de la sucesión apostólica respecto a aquellas iglesias donde estamos seguros que puede de alguna manera remontarnos al origen apostólico es por eso que yo te dije vamos a abrir un debate paralelo que no me gustaría entrar para no llevarnos por la tangente pero tranquilamente podríamos en otro momento discutirlo y te lo muestro con claridad como Irineo apela a la tradición y a la sucesión apostólica para ordenar las creencias gnósticas que pretendían encontrar su justificación en las escrituras ok voy a dar la reflexión de la de la tradición y fíjate lo que lo que dice Irineo de León contra los herejes capítulo 3 1 1 dice hemos aprendido de ningún otro el plan de nuestra salvación de que aquellos porque el evangelio ha llegado a nosotros que en un cierto tiempo lo proclamamos en público en un periodo posterior por la voluntad de Dios transmitida a nosotros en las escrituras siendo el fundamento y pilar de nuestra fe entonces el que vemos que tiene el principio de sola escritura es Irineo los que estaban usando una tradición secreta porque la sola escritura no enseña una tradición secreta como los gnósticos ahí sí me parece una ambigüedad de tu parte comparar la sola escritura con el gnosticismo porque los gnósticos decían que tenían una revelación secreta nosotros no decimos que hay una revelación secreta por lo tanto no vemos que hay un paralelismo con los gnósticos pero no quería hablar de eso nosotros vemos que el principio de la escritura lo tiene Salvador el texto para 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 el texto que acabas de leer no señala sola escritura de hecho va a sostener una postura enteramente católica los católicos también van a sostener de que la tradición apostólica es también la escritura claro para allá voy mira voy a aquí voy a terminar aquí voy a cerrar para que me des tu tu opinión dice Pablo en los tesalán la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación versículo 15 así que hermanos estad firme y retened la tradición que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra entonces yo quisiera que me respondiera Santiago cuál es la palabra que no quedó escrita que Pablo le está hablando a los tesalonicenses que es la tradición bien un instante puedo volver a Irineo en su libro 3 es una de las muchas citas que te puedo señalar su libro 3 capítulo 3 dice todos los que desean discernir la verdad pueden contemplar en todas las iglesias la tradición apostólica que se manifiesta en el mundo entero haciendo referencia a las iglesias como sería demasiado largo en un escrito como el presente en numeral la lista sucesoria de todas las iglesias nos limitaremos a la mayor de ellas a la más antigua y la más conocida de todas la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo demostrando que tienen una tradición que arranca de los apóstoles y la fe que ha anunciado a los hombres llega hasta nosotros por medio de la sucesión de los obispos no de la escritura entonces por eso el texto que vos señalaste y estoy leyendo una traducción protestante el texto que vos señalaste Salvador primero no enseña sola escritura el católico va a sostener que la tradición apostólica es también la escritura pero no es solamente la escritura entonces obviamente tradición no llega por medio de la escritura pero Irineo no era sola escritura de hecho te estoy mostrando combatiendo contra los herejes que Irineo para interpretar correctamente las escrituras va a apelar a la tradición a la sucesión de los apóstoles en los obispos y a las iglesias más confiables que se tienen por dicha por dicha sucesión claro mira Santi aquí lo que sucede que desconoces la cosmovisión en la cual se movía Irineo por eso piensas que apoya Irineo la postura católica pero te lo voy a explicar por qué quienes fueron los primeros en reclamar una sucesión apostólica no fue Irineo fueron los gnósticos los gnósticos son los que decían que ellos tenían la sucesión apostólica quien lo dice lo dice una encíclica de Benedicto 16 y da los nombres y aquí los tengo si quieres te los doy pero me llevaría tiempo ahora en respuesta a eso Irineo habla de la tradición de la sucesión de los obispos de donde recoge la lista de orígenes perdón es una pregunta retórica o es una pregunta real para mí no una pregunta de donde recoge esa lista origen la lista de la sucesión de obispos de la sucesión de los obispos de cuál de qué iglesia de Roma de Roma y de Roma de Roma de Roma de Roma sí bien de donde recoge Irineo la lista de la tradición de Roma de los obispos de Roma no de dónde o sea cuál es la investigación que hizo Irineo pero te estoy respondiendo no sé cuál es la respuesta que vos pretendés que te dé es que en Roma no había un gobierno monoepiscopal en los primeros 150 años pero bueno ese no es el tema vamos a seguir adelante para avanzar ok entonces los gnósticos simplemente la respuesta es no los gnósticos no es que no es de Roma ok es una investigación que viene externo a Irineo ok sería un tema muy largo bueno ahora cuando vemos que son los gnósticos los que reclaman sucesión apostólica Irineo reclama eso Irineo dice que no que ellos tienen la lista de la sucesión de los obispos de Pedro y Pablo en Roma nosotros no negamos esa parte de la postura evangélica al menos yo verdad no que no que Pablo y Pedro hayan fundado la iglesia sino que fueron martirizados en Roma porque Pablo dice diferente pero fíjate lo que dice Irineo no hemos recibido de otros la disposición de nuestra salvación sino de aquellos por quienes el evangelio llegó a nosotros el cual predicaron entonces y luego por la voluntad de Dios ojo nos la transmitieron en las escrituras ahí están las escrituras y no están los obispos lo que pasa que estás sacando de contexto el texto de Irineo para hablar de la sucesión o sea que fueron los obispos los obispos no conocieron a Irineo ¿por qué? porque Irineo es la tercera generación de cristianos Irineo es se cree que fue discípulo de Policarpo de Esmirna y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan ahora ¿de dónde recibió esa tradición Irineo? él mismo lo está diciendo dice nos lo transmitieron en las escrituras que son el pilar y el fundamento de vuestra fe ¿dónde lo dice? Irineo de Neón dice que la tendencia de Hermógenes pruebe aquello que de antemano está escrito y si no está escrito que tema la maldición proferida contra aquellos que se atreven a añadir o quitar vemos que la tradición que está mencionando Orígenes es la tradición escrita no la tradición oral ni la tradición del Papa ahora eso es precisamente lo que quiero llegar y aquí voy a concluir nosotros cuando hablamos de tradición apostólica no es algo ajeno a la Biblia no es algo ajeno a lo que está escrito sino que los padres de la iglesia porque Irineo no es padre apostólico sino es la tercera generación y es considerado padre de la iglesia hay que hacer esa distinción entre padres apostólicos y padres de la iglesia cuando Irineo recoge esa tradición él lo dice lo hemos recibido por las escrituras pero Salvador con todo respeto Salvador pero si utilizas un texto sacado del contexto de la obra de Irineo completa bueno parece que dice lo que vos estás diciendo pero reitero acá en el texto que yo te acabo de leer Salvador no dice respecto a las escrituras dice que esta tradición la reciben por la sucesión de obispos por otro lado te podría señalar un montón pero un montón de textos de Irineo es que lo creemos lo creemos por lo que dicen pero claro pero o Irineo recibe la tradición únicamente por los textos escritos por la por la Biblia o o hay otra vía que Irineo cree que es de transmisión del depósito de la fe te doy un ejemplo mira déjame leerte perdóname mira perdóname dice en el mismo libro libro 3 capítulo 4 dice los que aceptaron esta fe sin letras pueden ser bárbaros en cuanto al idioma pero en lo que se refiere sus ideas sus costumbres y su modo de vida por medio de la fe se han hecho extraordinariamente sabios y Dios se complace de ellos y vive con una justicia castidad y sabiduría perfecta si algún hablando con ellos en su propia lengua les anuncia las invenciones de los herejes hablando de los gnósticos al punto cerrando sus oídos escaparán lo más lejos que puedan incapaces siquiera de oír estas conversaciones blasfemias así gracias a aquella antigua tradición de los apóstoles ni siquiera pueden admitir en su mente la idea de cualquiera de esas cosas de extraños discursos y está hablando de gente que no sabe leer y escribir está hablando de tradición oral salvador te podría citar un montón de otros textos más en la obra de Irineo te voy a explicar esa parte porque he estudiado bastante Irineo pero un segundo nada más viste que te dije que nos íbamos a desviar por la discusión de Irineo te acordar que cuando me hiciste está interesante el tema está bueno el tema está bien dale a ver ok te lo voy a explicar Irineo está poniendo de ejemplo a los godos o a los visigodos que son los bárbaros que son los germanos descendientes de los nórdicos que eran esos godos son los que derrotaron al imperio romano ahora ellos no sabían leer y escribir pero habían sido adoctrinados y tenían tendencias a reanas la mayoría de ellos entonces lo que está poniendo de ejemplo Irineo es que los bárbaros que no saben leer que no saben escribir que vivían alrededor de las aldeas de Roma pero estaban bajo la justificación y el poder romano no sabían leer y escribir y no se atrevían a proferir las herejías y las barbaries que hacían los gnósticos pero no está probando que haya una palabra de Dios oral como depósito de la fe al nivel de la escritura cuando Irineo es contundente en contra de los herejes en contra de los gnósticos y les dice que la tradición de la iglesia la recibieron ellos por el evangelio escrito no sé qué más prueba puede decir cuando él dice que las escrituras son el pilar y el fundamento de nuestra fe voy a terminar con eso para no dejar ponerme lo mismo pero ahora no me dejas responder pero déjame déjame meter un bocado no me dejas responder no pero quiero mencionar ok te puedo tranquilamente seguir seguir citando dice por dar un ejemplo dice en el supuesto de que los apóstoles no nos hubieran dejado las escrituras acaso no habría que seguir el orden de la tradición que ellos entregaron a aquellos a quienes confiaban las iglesias si los apóstoles no nos hubieran entregado las escrituras cuál es la vía para conocer la verdad del evangelio sino aquello que le transmitieron los apóstoles a los obispos que ellos mismos ungieron eso decime que es si no es tradición claro en un sentido no escrito salvador me parece que te soy honesto y con esto te dejo pensar que Irineo es sola escritura es no conocer la obra de Irineo salvador el punto es este mira Santi Irineo le dejaron o no le dejaron las escrituras claro que sí claro como la iglesia en el siglo II Irineo no está haciendo referencia a eso sino está hablando cómo está refutado es claro pero Irineo no es sola escritura salvador no no es que eso es ambiguo mira cuando nosotros hablamos y entendemos a Irineo cuando él dice que el pilar y el fundamento de vuestra fe son las escrituras y cuando él dice que si no hubiese si no hubiesen es algo hipotético no es algo que está afirmando él está yendo a los extremos que si no hubiesen dejado esa tradición oral y eso es lo que yo quiero concluir fielmente preservada para que me logres entender que entendemos por tradición oral el punto es que a Irineo sí le dejaron los escritos y es a lo que él está apelando para refutar las posturas gnósticas y con esto voy a terminar para que también opines mira cuando dice el apóstol Pablo que es el segunda carta a los tesalonicenses 2 15 dice así que hermanos estad firmes y retener la tradición dice la Biblia que no tengo ningún problema con la transliteración ya sea tradición o doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra la pregunta es esta esa palabra que dice Pablo esa palabra que les había predicado a los tesalonicenses cuál es Santiago la palabra de Dios que no quedó escrita en los tesalonicenses pero ustedes la tienen como depósito de fe como una palabra de Dios oral bien buenísimo respondiendo primero al punto de Irineo cuando dice si no hubiesen quedado escrito las escrituras si no hubiéramos nosotros recibido las escrituras está apelando a la confiabilidad y a la preservación de la tradición para el tiempo de Irineo Irineo cuando señala ese caso hipotético tal y como vos lo señalás lo que está señalándole a su público es que se puede encontrar la fidelidad del evangelio tanto en el documento por escrito como en la transmisión oral está poniendo a la par la legitimidad la fiabilidad y la confianza de la transmisión de la verdad de Cristo a través de en este caso la oralidad él está diciendo si no tuviéramos las escrituras tranquilamente pudiésemos nosotros por medio de lo recibido por medio de los obispos y de aquellas iglesias que los apóstoles fundaron podríamos nosotros conocer esto entonces está poniendo a la par justamente por eso Salvador Irineo de León no es sola escritura Irineo de León va a sostener la postura católica donde los católicos dicen asumen que hay dos vías de transmisión de la revelación que han sido preservadas por Dios estas dos vías son justamente aquellas dos vías que está sosteniendo Irineo Salvador el católico te va a decir bueno si no tuviéramos las escrituras tenemos la vía de la tradición que nos comunica también fielmente con el con el magisterio de la iglesia la verdad plena del evangelio eso es lo que te va a decir el católico lo mismo que te dice Irineo de León Irineo de León te dice si no tuviéramos las escrituras nosotros nos podemos remontar a la sucesión de los obispos a las iglesias más antiguas nos podemos remontar a esta tradición porque ha sido fielmente transmitida entonces Salvador Irineo es todo menos sola escritura te soy honesto después bueno respecto a lo de Pablo de vuelta es una pregunta que no me la tenés que hacer a mí porque yo sostengo la suficiencia material de las escrituras entonces es una pregunta que no tiene sentido y que de hecho ya te la respondí pero si tiene sentido te voy a decir por qué pero pará ahora me dejas meterte una pregunta no pero ahora dejame pero Salvador me dejas ahora meterte una bueno pero pará dejame meter una pregunta y vos me respondés y me decís todo lo que vos quieras después dejame meter una pregunta y vos me decís después todo lo que vos quieras no 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 hay problema hasta acá y con esto te dejo todo el tiempo que vos quieras hasta acá hemos discutido cuáles son los puntos por los que vos crees válido que la sola escritura es un principio necesario en el mundo cristiano no si yo no te leí mal esa va a ser tu postura no un dogma sino un principio yo no he presentado todavía las mías y rápidamente si vos me dejas me gustaría presentártelas ¿me permitís? claro bien buenísimo número uno la sola escritura es una doctrina que no aparece en la biblia vos le vas a llamar principio vamos a tener una diferencia en eso si querés lo discutimos no tengo ningún problema no aparece en la biblia número dos la palabra de dios no toda palabra de dios ha quedado documentada en la biblia esto lo podemos ver en varios ejemplos tanto del antiguo como del nuevo testamento número tres hay tradiciones de hombre y tradiciones de dios esas tradiciones de dios son aquellas que necesariamente los apóstoles mandan a obedecer y que tienen la autoridad de palabra de dios número cuatro los concilios tienen autoridad divina eso lo podemos ver en la misma escritura número cinco provoca divisiones evidentemente la sola escritura va en contra del plan de jesucristo en su última oración cuando pidió de que haya unidad y que unidad respecto a la verdad y la verdad en cuanto a lo que cristo vino a revelar evidentemente en el protestantismo no existe dicha unidad por ende la sola escritura no es un principio ni dogma que nos ayude a llevar a cabo ese plan de cristo número seis los primeros cristianos no fueron sola escritura tal y como te lo mostré en el caso de irineo y podría mostrarte con algunos casos más y por último número siete el canon bíblico no puede ser definido por la sola escritura y ese me parece que va a ser un punto importante para discutir obviamente no vamos a tener el tiempo y entiendo de antemano quiero advertir a la audiencia que salvador no va a tener el tiempo para responder todos los puntos que he señalado por una cuestión meramente de tiempo es obvio eso pero bueno esos son los puntos que yo presento y que y con esto ya te dejo yo creo que al no existir razones para sostener la sola escritura ni bíblicas ni históricas al ver que la sola escritura lleva nos lleva a una dirección distinta a la que quiso Cristo en su última oración y al ver que tanto la biblia como la historia de la iglesia señalan que la tradición tiene la misma autoridad que las escrituras es por eso que creo que es suficiente que es correcta la postura católica claro voy a iniciar por las que me acordé de las objeciones que tiene si quieres preguntarme yo te las voy señalando por las dudas claro este te decía por eso mira te hice la pregunta de la carta a los tesalonicenses que cuál era la palabra dices que como no seas obligado a responderla por las ciertas razones posturas que tienes teológicas pero eso es precisamente la ambigüedad de la palabra oral transmitida como depósito de la fe y como palabra de Dios o sea si no la saben si yo digo yo tengo la palabra de Dios no escrita oral la iglesia la tiene pero no la sé entonces cuál palabra de Dios es o cómo la transmiten eso es donde no logro entenderlos a ustedes dicen tenemos una tradición oral que no quedó escrita pero es palabra de Dios correcto cuál es esa tradición oral que no quedó escrita que es palabra de Dios porque este texto tú lo has mencionado en la carta a los tesalonicenses palabra o escrito dices ahí está la tradición oral cuál es la tradición oral no tienen respuesta por qué porque te lo voy a explicar por qué porque cuando nosotros vemos que Pablo llega a Tesalónica en Hechos capítulo 17 dice pasando por Amfipolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una signagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos ojo declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo y algunos creyeron cuál es cuál era esa tradición oral o por palabra que Pablo les había transmitido a los tesalonicenses la referencia que tenemos en Hechos y yo sé que no es todo pero vemos que él los persuadía y es el Evangelio que Jesús es el Cristo que había muerto y que había resucitado también lo dicen en Primera de Corintios 15 3 porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que recibió que Cristo murió por nuestros pecados que es el Evangelio entonces esa tradición oral es lo que tenemos por escrito hoy en día punto número 2 de lo que pude captar cuando tú hablas que los concilios son infalibles y los concilios son inspirados por Dios bueno yo no lo creo ¿por qué? porque dentro de los concilios católicos hay contradicciones el concilio de Trento dijo que fuera de la Santa Iglesia Católica de rito latino no había salvación el concilio Vaticano II dice que en las iglesias protestantes que no están bajo la jurisdicción del Papa de Roma si hay medios de gracia como salvación entonces vemos que ahí hay un choque de trenes entre los concilios católicos ahora el concilio de Cipriano de Cartago que Cipriano propone propone un rebautismo y es el primer rebautizador y esto lo dijo Martín Lutero en su defensa que los concilios no son infalibles ahora te puedo mencionar más encíclicas y más bulas papales un ejemplo si nosotros vamos a lo que a lo que dijo el Papa Bonifacio VIII en Unam Sactum el 18 de noviembre de 1302 en Escátera dijo someterse al pontífice romano lo declaramos lo decimos lo definimos y lo pronunciamos como de toda necesidad de la salvación para la criatura entonces eso creo que fue en el concilio de no recuerdo el nombre pero vemos que en el concilio Vaticano II la iglesia católica dice algo diferente a lo que dijo este Papa entonces no son infalibles y tampoco son seguros punto número 4 los concilios católicos sufrieron corrupción Rodrigo Borgia sobornó al magisterio católico sobornó al magisterio sobornó al concilio para que él pueda elegir y esto lo dice la historia lo dice el doctor Justele González ¿por qué? porque en el tiempo de la simonía el catolicismo romano vendía el papado al mejor postor y esa fue también una de las posturas en defensa de Martín Lutero ahora cuando tú hablas de los concilios en el libro de los hechos pienso que te refieres dice y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar ellos pueblo para su nombre porque era la discusión dicen ustedes una discusión es necesario un concilio y la iglesia católica tiene los concilios para resolver los problemas dogmáticos pero fíjate lo que dice la biblia y con esto concuerdan las palabras de quien fíjate que no está diciendo la palabra del papa la palabra del concilio ni la palabra del magisterio no dicen las palabras de los profetas como está escrito vemos que en el concilio de Jerusalén no fue algo que a ellos se les ocurrió que dijo bueno la iglesia tiene la autoridad porque es columna porque es baluarte porque es lo otro porque es esto por lo tanto la iglesia ha determinado que es así no vemos que en el concilio de Jerusalén dice como está escrito en los profetas a que recurrió el concilio de Jerusalén para 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 aplicar la que no se tenían que circuncidar los gentiles a lo que estaba escrito en los profetas dice y después de esto volveré y reedificará el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas etcétera vemos que ese concilio de Jerusalén recurrió a lo que estaba escrito a la profecía del antiguo testamento por lo tanto vemos que ni los concilios son infalibles vemos que los papas no son infalibles en ex cátedra vemos que los concilios dentro de la misma biblia fueron a la palabra de Dios y vemos que el señor Jesucristo condenó la tradición de los fariseos porque porque los fariseos le habían agregado tradiciones a la ley de Moisés como la ley del corban que era una tradición de ellos pero ellos la habían agregado como tradición de parte de Moisés y el señor Jesucristo les dice que son hipócritas les dice hipócritas y sepulcros blanqueados ¿por qué? porque cuelan los cuelan la palabra de Dios bueno pero estaban actuando de manera falsa ahora el señor Jesucristo condenó esa tradición nosotros no negamos la tradición pero apostólica y esa tradición apostólica es lo que hemos recibido que quedó escrito después como el Nuevo Testamento entonces nosotros vemos que la sola escritura si se sostiene por la Biblia ¿por qué? porque la sola escritura es el principio y esto quiero que lo apuntes ahí también Santiago la sola escritura descansa en que Dios es infalible en que Dios es la máxima autoridad y si Dios ha hablado a través de su palabra su palabra es infalible y su palabra es la única norma de fe entonces eso es sola escritura si Dios no se equivoca su palabra es infalible ¿por qué? porque hay testimonios internos dentro de la misma Biblia que Dios no se equivoca ahora cuando nosotros ¿cuál fue el otro punto? cuando hablas del canon bíblico dices que el canon bíblico no se sostiene por la sola escritura no son los temas no van de la mano ni son paralelos el proceso el proceso y la compilación del canon bíblico es muy diferente a la cosmovisión de la reforma protestante en cuanto a la sola escritura la sola escritura de la reforma tanto Lutero y Calvino no discutieron el canon que Lutero cuestionó algunos libros es otro punto pero dentro de la cosmovisión histórica de la sola escritura no era el canon no era el canon era que la autoridad no la tenía el magisterio no la tenía el papa no la tenía en los concilios sino la palabra de Dios o sea Lutero no dijo voy a creer en la sola escritura porque les voy a probar la canonicidad interna de la biblia por la sola escritura no no hay que mezclar los temas porque las cosmovisiones históricas no se determinaron en lo que uno piensa o en lo que yo creo que es sola escritura sino que se tienen que cuestionar dentro de cada una de las cosmovisiones históricas el canon bíblico es otro punto a diferente de lo que es la sola escritura es lo que me pude acordar bien buenísimo después si necesitas algún punto que te recuerde lo puedo hacer tranquilamente algunas de las cosas que fui anotando para tratar de ser rápido y no demorarte demasiado tradición oral tradición oral no escrita que es palabra de Dios podemos encontrar tradición oral que no es escrita y que se considera palabra de Dios reitero no necesariamente tiene que ser una como decirlo una enseñanza nueva por así llamarlo pero de hecho cuando vos me estás pidiendo tradición que sea palabra de Dios y que no esté explícito en la escritura yo te podría señalar como te dije al principio que la tradición no es necesariamente esa esa información que se comunica de forma verbal únicamente sino también de otras maneras por dar un ejemplo en lo litúrgico entonces van a haber muchas cosas respecto a la tradición que van a aparecer en la en los padres y que no necesariamente son claros en la escritura por dar un ejemplo en términos litúrgicos en términos eucarísticos en términos de bautismo y esto va a ser un problema para el protestante porque para el protestante solamente con la escritura no va a poder ponerse de acuerdo respecto a muchas cosas que son de vital importancia como por dar un ejemplo el bautismo o el significado de la eucaristía y eso es uno de los puntos que después te quiero te quiero te quiero preguntar respecto a la perspicuidad de las escrituras entonces en la liturgia nosotros podemos podemos ver que hay tradición podemos ver en la ordenación ministerial que hay tradición podemos ver en el bautismo en la eucaristía podemos podemos ver en muchos en muchos aspectos la huella de la tradición y que no necesariamente está explícita en la escritura ese es el punto número uno punto número dos decís bueno señalaste varios ejemplos y obviamente no tengo el tiempo para poder responder a todos pero señalo simplemente el primero que es el que más me llamó la atención decís concilios católicos que fueron contradictorios fuera de la iglesia no hay salvación parece que la iglesia en el concilio vaticano segundo cambió de opinión pero si vos agarrás un catecismo de a partir del segundo del concilio vaticano segundo vas a encontrar el numeral 846 que dice ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia respecto a fuera de la iglesia no hay salvación formulada de modo positivo significa que toda salvación viene de cristo cabeza por la iglesia que es su cuerpo y el numeral 846 va a sostener y explicar la afirmación fuera de la iglesia no hay salvación entonces ¿dónde está la contradicción acá? tengo el catecismo en la mano eso es es falso salvador después respecto a respecto a al concilio de jerusalén decís bueno como está escrito que hicieron varias referencias a como está escrito y es que evidentemente van a apelar a lo escrito ¿por qué? porque la tradición nace con Jesús y es transmitida a los apóstoles salvador no pueden ir a remontarse a una tradición más antigua que el propio Jesús dado que la tradición según el catolicismo comienza con Dios encarnado salvador entonces estamos hablando del tiempo de los apóstoles ¿a qué tradición pueden remontarse ellos? si la tradición fue originada por el mismo Cristo transmitida a los apóstoles es obvio que van a hablar de las escrituras porque ellos todavía estaban con vida salvador y era evidente para todos los que lo conformaban ¿no? por otro lado condena la tradición bueno Jesús condena la tradición de hombres es cierto por eso dice una distinción al principio hay que hacer una diferencia entre lo que es tradición de hombres y la tradición de Dios hay que hacer una clara distinción Jesús va a condenar la tradición de hombres no va a condenar la tradición de Dios ni tampoco los apóstoles porque los apóstoles van a mandar a que las iglesias guarden la tradición que le han transmitido los mismos apóstoles de hecho por dar un ejemplo Jesús manda a que a que hagan tal y como los fariseos mandaban a hacer dado que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés la cátedra de Moisés es una explícita referencia a la autoridad no solo de la tradición sino de un tipo de magisterio ya para el tiempo de los judíos por otro lado por otro lado decís bueno respecto al tema del canon vos me decís bueno pero esto no se discutió en el tiempo de la reforma el tema del canon bueno yo creo que sí que se discutió no por eso no dije que no se discutió ok aclaramelo cuando porque sí se discutió porque hay una división de los libros deutero canónicos lo que digo es que la sola escritura no la reforma no trató de probar el canon bíblico con la sola escritura sino que son dos conmovisiones diferentes claro pero acá es donde surge un problema y digo si la sola escritura es bueno en este caso vos no lo llamas dogma es un principio epistémico que te señala toda o que pretende de alguna manera señalar que la escritura tiene la autoridad respecto a todos los temas de fe tema fundamental de fe es el canon de la biblia particularmente del nuevo testamento el principio de la sola escritura como resuelve que libros deben formar parte del nuevo testamento salvador claro es una buena pregunta cuando cuando la reforma o el protestantismo desechó los siete libros que ustedes le llaman deutero canónicos ese fue una controversia diferente a lo que voy es que cuando tú dijiste que el canon bíblico no se prueba por la sola escritura son dos conmovisiones diferentes o sea el grito de guerra de sola escritura no fue en contra de querer compilar o querer arreglar un canon ese fue otro tema otro tema muy diferente entonces yo he visto a veces que mezclas mucho la sola escritura con la compilación del canon y son dos temas diferentes que están unidos la sola escritura tuvo no están unidos en la cosmovisión histórica no porque en la cosmovisión histórica cuando el grito de guerra de Martín Lutero fue cuando llevó cuando fue llevado a juicio a Worms y cuando cuando querían que Lutero se retractara de las 95 tesis y de lo que estaba enseñando ahora Martín Lutero las palabras célebres que quedaron y que han quedado hoy en día grabadas para el cine clásico cuando él dice soy humano y puedo errar pero si estoy equivocado que me lo prueben con las sagradas escrituras entonces esa es la sola escritura si una persona está equivocada pero Salvador acá acá disculpame pero acá estás cometiendo una equivocación porque yo no estoy haciendo una lectura histórica del caso yo te estoy preguntando a vos como por medio de la sola escritura podés defender la doctrina o el dogma del nuevo testamento como canon cerrado ¿cómo lo podés hacer? si tal y como vos lo presentaste y vos te presentaste yo soy sola escritura ok ¿qué quiere decir eso? que el principio de sola escritura señala que dado que la escritura es inspirada por Dios es autoridad y es la única autoridad con la que contamos para definir temas de fe ok si la sola escritura es el único principio con el que nosotros podemos definir cuestiones de fe porque la única vía de revelación ha sido la escritura mi pregunta es Salvador ¿cómo por medio de la escritura o de la sola escritura perdón ¿cómo por medio de la sola escritura podés defender el dogma del canon del nuevo testamento? claro es que son dos principios o más bien son dos temas diferentes te voy a repetir perdón perdón la última vez que te interrumpo vos dijiste que eran diferentes yo te dije no están unidos ¿por qué? porque según tus propias palabras la sola escritura presupone la escritura presupone el canon de la escritura entonces sino que es la sola escritura ok ahora sí te digo no presupone un canon no presupone un canon cuando se dice sola escritura vuelvo a repetir es Dios es infalible su palabra es infalible Dios es infalible su palabra es infalible el hombre es falible Dios es infalible los escritos de los hombres son falibles la palabra de Dios es infalible y si la palabra es infalible Dios sea veraz y todo hombre mentiroso por lo tanto la Biblia que es palabra de Dios es la que va a determinar si es verdad o es mentira eso es sola escritura a grandes rasgos ahora la compilación del canon es otro punto nosotros un ejemplo yo hablo por mí y yo he debatido y he dialogado muchas veces la compilación del canon no negamos el proceso histórico del canon creemos que el texto fue recibido a finales del primer siglo pero no negamos ese proceso que tuvo el canon del nuevo testamento y fue un proceso fue un proceso donde también tiene sus agujeros y tiene sus matices no lo negamos entonces ese proceso en cuanto a la compilación del canon del nuevo testamento no se relaciona con la sola escritura porque la sola escritura en la reforma fue una cosmovisión histórica diferente al proceso de la compilación del canon pero Salvador acá hay algo que no sé si yo no me estoy explicando o no me estás entendiendo a ver por parte el canon del nuevo testamento es un dogma de fe es una verdad de fe que nosotros creemos que es la palabra de Dios bien buenísimo es una verdad de fe ¿cómo conocemos las verdades de fe fuera del principio sola escritura Salvador? ¿cómo conocemos las verdades de fe fuera del principio de la sola escritura? bueno cuando hablamos de las verdades de fe o cuando creemos que la Biblia es palabra de Dios ¿por qué lo creemos? porque creemos que hay un testimonio interno y ese testimonio interno que hay dentro de la misma Biblia nosotros vemos que los escritores sagrados no en cada uno de los libros voy a aclarar pero vemos que los escritores sagrados tienen sus referencias que están siendo inspirados por Dios para escribir está Pablo está el mismo Pedro que pone ese corpus de Pablo al nivel de las sagradas escrituras y también creemos que hay un testimonio externo y hay un testimonio formal y hay un testimonio informal para la compilación y el proceso de la Biblia entonces cuando nosotros hablamos del testimonio interno hablamos del testimonio y de los versículos de la misma Biblia de manera interna que están probando que son palabra de Dios ¿por qué? porque lo dice el escritor cuando hablamos del testimonio externo estamos hablando de ese proceso de los padres de la iglesia de primera, segunda o tercera generación que fueron los escritos que usaron ¿para qué? para reputar las herejías cuando hablamos de un testimonio formal estamos hablando de un testimonio formal que es el mismo escritor y que hay dentro de la misma Biblia un testimonio interno de que la Biblia es palabra de Dios y cuando hablamos de un testimonio informal precisamente hablamos de ese testimonio externo a la Biblia que se ha probado de manera histórica que es palabra de Dios entonces el principio de la sola escritura ¿qué es lo que trató de decir o lo que trataron de comunicar los reformadores con la sola escritura? no imponer en tela de juicio cuáles libros y cuáles no son inspirados no si eran 27 eran 24 eran 23 eso no fue ¿por qué? porque para el tiempo de Martín Lutero cuando protesta la Biblia estaba compilada y la Biblia había sido reconocida como palabra de Dios entonces no se cuestionaban esos puntos a diferencia de Atanasio a diferencia de Agustín a diferencia de Jerónimo a diferencia del mismo Irineo a diferencia de los diferentes códices que hoy en día tenemos entonces para mí a mi opinión son dos cosmovisiones diferentes entonces si gustas algún día podemos hablar de la compilación y del proceso de la Biblia que es diferente a la sola escritura entiendo y estoy de acuerdo con vos que es un proceso histórico estoy completamente de acuerdo con vos que hubo sus discusiones sus dificultades en el diálogo en el debate estoy completamente de acuerdo con vos ahora entendeme esto Salvador si la única vía si la única vía para conocer las verdades de fe es la escritura y el principio para identificar las verdades de fe en la escritura es la sola escritura y el canon del nuevo testamento es una verdad de fe necesariamente por lo que vos crees respecto al principio de sola escritura por medio del mismo vos tendrías que poder identificar en la escritura el canon del nuevo testamento porque es una verdad de fe el principio de sola escritura según tus propias palabras es para identificar las verdades de fe el canon del nuevo testamento es una verdad de fe por ende necesariamente vos con el principio de sola escritura tenés que demostrar el canon del nuevo testamento y no lo podés hacer pero para si se puede bueno ahora te dejo ok dale dale dámelas en un minuto nada más te voy a responder cada uno de los puntos vos decías por otro lado el testimonio interno es una de esos criterios que utilizas el testimonio interno ok vos cuando hablas del testimonio interno lo que estás diciendo es porque este libro dice que es palabra de Dios es palabra de Dios porque la Biblia dice que es palabra de Dios la Biblia es palabra de Dios es falaz es circular eso porque determinada persona dice que este documento es palabra de Dios debemos creer que es palabra de Dios eso es falaz terriblemente falaz entonces el testimonio interno no parece ser suficiente por otro lado vos mismo señalás reconoces que ese testimonio interno no se encuentra en los 27 libros del Nuevo Testamento no los encontrás en los 27 libros del Nuevo Testamento ok entonces ¿cómo haces para aplicar dicho testimonio interno? cuando podés lo aplicás y cuando no podés ¿en qué te basas? por otro lado decís también hay un testimonio externo ok le estás dando grado de veracidad a una tradición que al parecer o que según vos sufrió corrupción vos al apelar al testimonio externo al apelar al testimonio externo estás apelando a la tradición y al apelar a la tradición estás apelando a una fuente que según vos se corrompió con el pasar del tiempo por ende ¿qué clase de validez tiene la tradición como testimonio externo cuando vos mismo dijiste que la tradición se corrompió? no tiene sentido o sea cuando nos conviene tomamos la tradición y cuando nos conviene la desechamos y se corrompió por otro lado decís textual te estoy escribiendo textual salvador se ha probado de forma histórica que es la palabra de Dios explícame cómo por medio de la disciplina histórica podés probar la naturaleza de la Biblia como inspirada por parte de Dios explicar de forma histórica que la Biblia es inspirada por Dios es lo mismo que pretender demostrar por medio de documentos históricos que Jesús es Dios no se puede porque es como tratar de medir un metro con un termómetro no se puede la disciplina histórica no pretende demostrar la naturaleza inspirada por medio del actuar sobrenatural de Dios en los agiógrafos de estos documentos por último decís bueno en la reforma no se discutió el tema de la Biblia porque había sido reconocida como palabra de Dios por quién por quién de hecho esto que vos estás señalando había sido reconocida como palabra de Dios parece no aplicar al caso de Lutero Lutero parece que no cree que había sido el Nuevo Testamento reconocido como palabra de Dios dado que pone en tela de juicio la inspiración de varios libros del Nuevo Testamento por dar un ejemplo Santiago entonces Salvador acá tenés un gran problema y reitero el principal problema que estás teniendo es que vos mismo dijiste la única vía de revelación es la escritura la única dijiste y en la sola escritura es un principio es un principio que nos permite identificar las verdades de fe en la escritura ok si el Nuevo Testamento es una verdad de fe por medio de la sola escritura necesariamente tenés que demostrar el Nuevo Testamento y no lo podés hacer Salvador vos mismo dijiste que no lo podés hacer y por último y con esto cierro estos no son temas distintos porque hay muchas veces y esto me parece bastante deshonesto cuando se dice no, no discutamos el tema del canon porque es otro tema sola escritura por un lado el canon por el otro no es que la sola escritura presupone el canon sola escritura es solo la escritura como única fuente de revelación ¿cómo podemos pretender hablar de sola escritura sin saber cuál es la escritura? necesitamos suponer la escritura para hablar de sola escritura si no la sola escritura no tiene sentido si no sabemos previamente cuál es la escritura te dejo gracias gracias Santiago mira Santiago no podemos mezclar ni tampoco confundir magnesia con gimnasia una cosa es lo que tú piensas que es sola escritura y otra cosa es lo que realmente es sola escritura entonces tú te imaginas que es sola escritura y tú forzosamente quieres probar la sola escritura y quieres mezclar sola escritura con canon bíblico son dos temas diferentes por eso te digo que te falta leer y te falta estudiar y te falta documentarte la cosmovisión histórica no lo que tú escuchas dentro de las plataformas o dentro de los canales católicos que ellos se imaginan que es sola escritura entonces para que tú entiendas el tema y la cosmovisión necesitas leer la cosmovisión histórica no imaginarte o presuponerte eso la escritura porque te lo he repetido siete veces y sigues insistiendo lo mismo entonces yo lo que veo aquí es que tú sigues insistiendo porque tú te estás inventando una nueva cosmovisión que nadie cree eso es lo que yo logro creer entonces yo no puedo forzar a que tú digas algo que no tiene relación con otra cosa ¿me explico? por eso no he respondido entonces para eso hay que leer y entender la cosmovisión histórica ahora cuando tú dijiste Barragán estás creyendo en un testimonio externo y estás diciendo que la tradición se corrompió no yo lo que estoy diciendo es que ustedes lo que toman como tradición que dicen ustedes que es palabra de Dios pero que no quedó escrita es lo que ustedes han corrompido como católicos ¿sí? lo que realmente es tradición apostólica es la palabra de Dios que fue transmitida de manera oral y esa tradición oral quedó escrita y esa no se corrompió ustedes han tratado de decirle al mundo que ustedes tienen la palabra de Dios oral que no quedó escrita y es la que ustedes han corrompido no el testimonio externo entonces no confundamos magnesia con gimnasia porque cuando yo hablo de un testimonio externo estamos hablando de los documentos históricos de los padres de la iglesia que probaron y defendieron ante el gnosticismo ante el ateísmo ante los paganos ante los herejes que la Biblia era palabra de Dios no que la tradición se corrompe sino que ustedes lo que han tomado como tradición es lo que ustedes han corrompido y han tergiversado y le han gritado al mundo que eso es palabra de Dios oral no escrita pero no es verdad no confundamos dos términos y dos conceptos que son y tienen definiciones diferentes ahora cuando tú dices Barragán tiene que probar la sola escritura o tiene que probar el canon bíblico por la sola escritura vuelvo a repetir yo no puedo inventar una nueva cosmovisión yo la sola escritura la entiendo la entiendo desde la cosmovisión histórica a Martín Lutero le dijeron usted se tiene que retractar de las tesis que ha hecho en contra del Papa y de la iglesia Martín Lutero dijo esto soy humano y puedo ahorrar y si estoy equivocado pruébemelo con la Biblia Lutero no fue y dijo a ver vamos a ver el proceso del canon que es lo que tú tratas de presuponer entonces son dos temas diferentes Santiago dos temas diferentes la compilación del canon y la sola escritura entonces hay que ubicarnos en un solo lugar por eso te digo que si queremos hablar del proceso histórico de la compilación es otro tema diferente el proceso de Martín Lutero en la dieta de Worms o en el juicio de Worms fue ese Dios es infalible yo soy humano yo puedo ahorrar los concilios no son infalibles pruébemelo con la Biblia punto Lutero no discutió si esto o lo otro o Mateo no ese no fue el tema pero tú sigues encajonado en lo mismo te lo digo con todo respeto ahora cuando hablamos de un testimonio interno cuando hablamos del Nuevo Testamento que nosotros creemos y ustedes también que el Antiguo Testamento es palabra de Dios hay un testimonio interno si Santiago porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento quien lo dice los escritores sagrados si para ti es un argumento circular o una falacia circular decir que porque el mismo testimonio interno aprueba que la Biblia es palabra de Dios como decir que Jesús es Dios de manera histórica no lo creemos porque le dice la historia la historia como lo dice el ala liberal lo creemos porque le dice la Biblia ahora si nosotros analizamos cada uno de los libros de la Biblia del Nuevo Testamento Mateo Mateo como presenta Cristo Mateo presenta Cristo como rey el rey está profetizado en el Antiguo Testamento que iba a venir del trono de David si vemos a Marcos Marcos nos presenta a Cristo desde otra cosmovisión y nos presenta a Jesucristo como siervo el siervo sufriente de Isaías 53 si vemos a Lucas Lucas nos presenta a Jesucristo como un verdadero hombre y vemos que Lucas le quiere transmitir a Teófilo que Jesucristo no es hijo biológico de José pero es un verdadero hombre pero no biológicamente hijo de José entonces vemos a Juan Juan nos presenta a Jesucristo como el verbo hecho carne como el Dios verdadero hecho carne vemos el libro de los hechos vemos la carta de los teseranos y te puedo citar cada uno de los libros del Nuevo Testamento desde qué perspectiva y desde qué comunicación vemos que el cumplimiento de Cristo se cumple en cada uno de los libros del Nuevo Testamento eso prueba la sola escritura o eso prueba no se trata de eso sino que se trata de probar que todo lo que estaba profetizado y más de las 300 profecías que estaban en el Antiguo Pacto se cumplieron en Cristo a cada una de las letras por eso creemos que la Biblia es palabra de Dios y por eso los libros apócrifos o los evangelios apócrifos que no tenían un cumplimiento mesiánico y se salían dentro de la ortodoxia y rayaban en la heterodoxia fueron descartados como que no eran inspirados cuatro memorias cuatro evangelios y vemos precisamente cómo reaccionó la iglesia al corpus de Marción de Sinope cuando dijo no sólo lo que está diciendo Marción entonces la iglesia no tuvo que esperar cuatro siglos hasta Damas o el concilio de Roma para decir que la Biblia era palabra de Dios porque ya vemos dentro del testimonio externo de la escritura que hubo segunda, tercera y cuarta generación de cristianos que defendieron la Biblia como palabra de Dios lo creo porque lo dijeron ellos no lo creo porque lo recibimos por los apóstoles un ejemplo tú dices que es una falacia circular cuando Pablo escribe a los tesalonicenses a los corintios y les digo les dice yo tengo el Espíritu Santo el que se cree espiritual que juzgue de manera espiritual que yo les escribo el Evangelio de Dios los corintios lo recibieron y dijeron bueno eso es una falacia circular ¿por qué lo tengo que creer? porque Pablo lo dice lo recibieron por fe y esa misma tradición es la que hemos recibido todas las generaciones por fe entonces que Dios nos hable y nos diga tesalonicenses es palabra de Dios y lo tienes que creer bueno yo no creo porque lo dice así la palabra de Dios si tú no lo crees se respeta pero te lo voy a decir con todo respeto esa es la ala liberal Santiago y hay que tener mucho cuidado con esa ala liberal y con esa teología liberal que hoy en día está contaminando y la iglesia católica está contaminadísima de esa ala liberal que viene de Rodolf Buhlman de Clark Bar y de todos esos teólogos incluso protestantes que son los que se han puesto a cuestionar la palabra de Dios como lo haces tú hay que tener mucho cuidado porque el hombre es mentiroso pero Dios es verdadero Dios es veraz la Biblia la creemos porque es palabra de Dios porque hay un testimonio formal interno ok interno dice el apóstol Juan bueno pero para nosotros le vivimos nosotros le pasamos nosotros le tocamos el verbo de vida pero vamos a quedarnos en el debate de ideas y después la enseñanza moral la dejamos para para otra para una reacción o algo por el estilo me impresiona estas últimas palabras de Salvador tengo fe en la tradición dijo eso tenemos fe en la tradición buenísimo genial fe en la tradición si dijiste eso después volvé el video capaz que fue fue sin querer ahí un un furcio pero pero bueno me pone contento eso por otro lado dice que yo vos decís que yo sigo sin entender lo que es la sola escritura porque me dejo llevar por lo que algunos divulgadores o videos no en redes sociales católicos enseñan y te pregunté en varias oportunidades al arrancar este debate que era para vos la sola escritura tengo que ser honesto y te invito a ver nuevamente esta conversación como arranca vos no te definías si era sola escritura o prima escritura y de hecho te invito a chequearlo porque quizás fue un momento en donde te pusiste nervioso no sé te invito a chequearlo nuevamente vas a ver cómo en un momento sostenés sola escritura y después sostenés prima escritura para volver a la sola escritura entonces te tuve que preguntar varias veces porque no era lo suficientemente claro tu postura volvé a mirar el video y te garantizo después mandame un whatsapp y vas a ver que tengo razón no sos claro respecto a la postura pero por eso es que yo te pregunté en varias oportunidades para vos que era la sola escritura para no malinterpretarte y vos dijiste y corregime si estoy equivocado vos dijiste que al ser sola escritura crees que la única la única fuente por la que se transmite la revelación es la escritura y por ende aplicás para temas de verdades de fe aplicás dicho principio esa fue la postura que vos sostuviste y en varias oportunidades yo te lo he preguntado y me dijiste si esa es la postura que yo sostengo entonces lo que estoy tratando de refutar es justamente eso la postura que vos sostenés y que hace minutos me acabas de decir reitero reitero para mira te hago una pregunta Salvador y después desarrollo los demás puntos que me parecen súper importantes Salvador vos crees que yo puedo conocer alguna verdad de fe fuera del principio de sola escritura sin aplicar el principio de sola escritura una verdad de fe crees que claro dogma de fe verdad de fe equivalente vos crees que yo soy capaz o cualquier cristiano es capaz de conocer una verdad de fe sin el principio de sola escritura creo que la palabra correcta sería puedo conocer una verdad de fe fuera de la biblia no fuera de la sola escritura porque lo que estamos discutiendo acá es la sola escritura como principio no la biblia es una cosa y el principio epistémico que es el que vos estás defendiendo de la sola escritura es otra cosa que es la forma en la que yo voy a abordar lo que dice la escritura entonces fuera del principio epistémico de la sola escritura que vos estás defendiendo crees que yo puedo conocer alguna verdad de fe no y como conoces entonces la verdad de fe respecto al canon del nuevo testamento por eso te digo que todo el nuevo testamento te lo expliqué hace un momento pero te estás dando cuenta que te contradecís salvador no hay contradicción para te hago de vuelta la pregunta para para te hago de vuelta la pregunta crees que hay alguna verdad de fe que se pueda conocer por fuera de la sola escritura no bien crees que el canon del nuevo testamento es una verdad de fe claro que sí como demostras el canon del nuevo testamento siendo verdad de fe por medio de la sola escritura y me dijiste que eran pruebas de moral te estás dando cuenta salvador te estás dando cuenta que por medio de la sola escritura no podés demostrar el canon del nuevo testamento para déjame desarrollar mis ideas para desarrollo estos puntos y te doy todo el tiempo que vos necesites no 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 te quería puntualmente preguntar eso porque es evidente que te estás contradiciendo salvador eso es punto número uno entonces ha quedado demostrado ha quedado demostrado que salvador por medio del principio de la sola escritura no puede demostrar un dogma de fe según sus propias palabras muchachos me parece que acá el debate terminó tengo que ser honesto para mí el debate acá terminó por otro lado dice el testimonio externo ¿no? bueno ¿cómo sabes que el testimonio externo respecto a el canon del nuevo testamento no se corrompió? ¿cómo lo sabes? pregunta retórica anótalo si querés después respondemelo ¿cómo sabes que el testimonio respecto al canon del nuevo testamento no se corrompió? ¿cómo lo sabes? si supuestamente la tradición tiende a corromperse vos mismo dijiste que la tradición oral tiende a corromperse a medida que las generaciones van avanzando ok si sufre estas alteraciones la tradición ¿cómo sabes que la tradición fuente externa testimonio externo al que vos apelás para conocer cuál es el canon del nuevo testamento ¿cómo sabes que no se corrompió? otro punto vos apelás al testimonio interno y testimonio externo del nuevo testamento para sostener que los 27 libros del nuevo testamento son palabra de Dios ok me gustaría saber cuál es el testimonio interno y externo o interno o externo de tercera de Juan ¿cuál es ese testimonio interno? recordemos que el testimonio interno que vos señalás es cuando el propio autor en el documento señala que esto es palabra de Dios ok evidentemente en tercera de Juan eso no pasa por otro lado en tercera de Juan en la historia de la iglesia fue ampliamente discutida entonces tampoco hay un testimonio externo al que puedas apelar ¿cuál es el testimonio interno y externo para encontrar la validez de dicho documento? por otro lado no me respondiste varios puntos el primero vos dijiste se ha probado de forma histórica que es palabra de Dios de vuelta por medio de la disciplina histórica y sus criterios vos dijiste eso Salvador después regresa el video hacia atrás dijiste por medio se ha probado de forma histórica que es palabra de Dios ok mostrame como la disciplina histórica con sus criterios instrumentos puede demostrar la naturaleza inspirada de las escrituras demostramelo y bueno con esto me parece que ya ha sido suficiente pero el tema del canon del nuevo testamento y el principio de la escritura creo que ha demostrado que se terminó el debate se terminó ok ¿puedo responder? claro todo el tiempo que quieras Salvador gracias vamos a iniciar cuando tú cuando iniciamos este diálogo pueden regresar el video y yo te lo dije claramente soy sola escritura a lo mejor tú entendiste mal porque no creo que lo estás haciendo de manera intencional yo traté de darte una explicación de lo que era la prima escritura lo que yo creía prima escritura y te lo aclaré dos o tres veces es el primer punto ahora cuando tú dices que hay una contradicción porque yo estoy negando que no se puede probar un dogma de fe fuera de la Biblia ahí también está siendo deshonesto Santi discúlpame que te lo diga ¿por qué? porque te dije que Mateo presenta a Jesús como rey Marcos Lucas Juan y te estoy hablando del tesimón interno cuando Pablo dice que yo os anuncio el evangelio de Dios cuando Pablo dice a los corintios que yo tengo el espíritu de Dios y si alguien se cree espiritual que juzgue lo espiritual entonces vemos cuando el apóstol Pablo también dice a los gálatas que él recibió revelación ¿de quién? ¿del Papa? ¿del Magisterio? ¿del Concilio? ¿de la Virgen? No dice yo recibí revelación del Señor dice a los gálatas entonces Pablo ¿de quién recibió revelación? eso no es un testimonio interno formal para decir que la Biblia es inspirada por Dios como cristianos que nosotros la Biblia la aceptamos como palabra de Dios bueno si para ti no lo es para mí sí y se respeta esa parte entonces cuando tú dices que la tradición se corrompió escucha nuevamente y te lo voy a repetir la tradición que se corrompió fue la tradición católica romana lo que ustedes tienen y que tú no supiste responder porque yo te pregunté ¿cuál es la tradición oral que tú tienes como palabra de Dios que no quedó escrita? dijiste no lo sé ¿por qué? y no estoy obligado a responder porque no soy sola escritura bueno tienes una palabra de Dios pero no sabes cuál es entonces ¿qué palabra de Dios enseñas? ¿qué predicas? ¿qué evangelizas? si tienes un depósito de la fe que es palabra de Dios pero no la conoces no sabes y no estás obligado a responderlo esa sí es ambigüedad y esa sí es una falacia circular la que tú estás haciendo ¿por qué? porque conoces una palabra de Dios y crees que hay un depósito de la fe pero no la conoces porque te pregunté ¿qué es lo que Pablo escribió a los tesalonicenses como palabra no escrita pero palabra de Dios? no sabes entonces ¿qué predicas y qué enseñas? una palabra que no conoces entonces eso es lo que no tiene sentido ahora lo que la iglesia católica romana tomó como tradición de la iglesia como tradición apostólica y dijo esta es palabra de Dios pero no está escrita eso es lo que se corrompió ¿cómo qué fue lo que se corrompió? que ustedes tienen como una tradición apostólica la primacía papal la infabilidad del papa las llaves de San Pedro y cada uno de los dogmas que tienen de la iglesia católica romana respecto al papado petrino ¿qué dijo el papa? que el pontífice romano era de primera necesidad para la salvación de los hombres eso es una blasfemia porque dice la biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos el papa es Dios o está representando a Dios no pero ustedes lo creen ¿por qué? por una palacia de autoridad porque están obligados a creer lo que determine Roma aún este vaya en contra de las sagradas escrituras y en contra de la palabra de Dios esas tradiciones que ustedes toman como palabra de Dios que no quedó escrita son las que se corrompieron entonces no saques de contexto mis palabras yo cuando hablo de una tradición de los padres de la iglesia cuando estamos hablando de tradición apostólica porque tengo entendido y me ha quedado claro que no conoces tradición apostólica tradición eclesiástica tradición ordinaria tradición extraordinaria magisterio ordinario y magisterio extraordinario tú confundes tradición apostólica con tradición eclesiástica no es lo mismo Santiago cuando hablamos de tradición apostólica estamos hablando de la tradición que se recibió por los apóstoles cuando tú hablas de tradición eclesiástica como que la liturgia eso se llama tradición eclesiástica eso no es tradición apostólica tienes que saber ubicar los términos las definiciones y las conmovisiones de lo que estamos hablando porque por eso tú confundes gimnasia con magnesia cuando yo hablo de la tradición oral es del evangelio que se transmitió y quedó escrito cuando yo hablo de la tradición cuando yo hablo del testimonio externo estamos hablando del testimonio de los padres de la iglesia que usaron las escrituras para refutar a los gnósticos yo no estoy diciendo que se corrompió ahora lo que yo sí te puedo argumentar es que los padres de la iglesia sí se corrompieron como cualquier hombre falible Dios sea veraz y todo hombre mentiroso pero la tradición escrita no no se corrompió es lo que estamos diciendo entonces ahí estás sacando de contexto mis palabras para ponerte como ganador y como campeón pero no te lo vamos a permitir Santiago porque tenemos todo anotado ahora cuando nosotros estamos hablando cuando yo estoy diciendo que es un proceso histórico y que tú estás diciendo que yo pruebo que la Biblia es palabra de Dios por el proceso histórico también estás fuera de contexto Santiago y es se me pareció una deshonestidad de tu parte lo que yo dije fue que no negamos el proceso histórico y cuando yo hablo porque sé que no está relacionado con el tema cuando yo hablo del proceso histórico estamos hablando de los libros que se discutieron que sí o que no no estoy hablando que la historia determinó que la Biblia es palabra de Dios como tú estás diciendo no he dicho eso lo que yo te estoy tratando de decir es que no negamos un proceso en cuanto a la compilación y al proceso histórico de la Biblia ahí estás sacando de contexto mis palabras pero te lo estoy aclarando ahora lo que sí estoy probando y lo que sí te estoy diciendo que hay un testimonio interno y te lo puedo probar pero me llevaría mucho tiempo te puedo leer versículos de la Biblia del Nuevo Testamento tú dices que es un argumento circular porque la Biblia dice que es inspirada por Dios bueno eso se lo dejo al ala liberal eso se lo dejo a los agnósticos eso se lo dejo al ateísmo que cuestiona la Biblia permíteme que cuestiona la Biblia y que cuestiona la palabra de Dios lo que es la rama del agnosticismo lo que es la liberal pero un cristiano verdadero con seguridad con convicciones con certeza no va a cuestionar la palabra de Dios lo creemos que es palabra de Dios ahora lo que yo sí veo es mucha ambigüedad dentro de la apologética católica quitarle el crédito a la Biblia para darle el crédito a la iglesia sacando de contexto lo que dice la Biblia cuando dice que la Biblia es la iglesia es columna y baluarte de la verdad pero no por estar encima de la Biblia o por determinar algo entonces esos son los argumentos Santiago ahora en tu momento yo quisiera que ahora sí me respondieras la pregunta que no has podido responder en las dos horas ¿cuál es la palabra de Dios oral que no está escrita? bien, buenísimo antes ah, tercera de Juan tercera de Juan vos dijiste que los criterios que empleabas para identificar que un documento es palabra de Dios es el testimonio interno y externo ¿cómo me demostras tercera de Juan? claro antes de contestar la tercera de Juan Santiago para tener más amplio el panorama ¿quién fue el primero que cuestionó la tercera carta de Juan? no, no recuerdo quién fue el primero te soy honesto no recuerdo sé que es en el siglo II pero no recuerdo quién ok no lo recuerdas, ¿verdad? no ok no lo recuerdas entonces precisamente por eso se hace esa pregunta ok porque tú piensas que los libros de la Biblia se tienen que cuestionar de manera separada y lo has dicho de manera individual y esto no es así Santiago los libros del Nuevo Testamento nunca circularon de manera individual nosotros vemos en la primera carta de Pedro o la segunda carta de Pedro cuando habla de las cartas o de las epístolas de Pablo vemos que hay un conjunto un corpus el doctor F.S. Bruce nos dice que el corpus paulino probablemente o hipotéticamente el primero que lo compiló fue Lucas el cual recoge Marción de Sinope en el siglo II ahora en cuanto a las epístolas de Juan en cuanto a las epístolas de Juan también hay que ver ese proceso por eso te preguntaba que si sabías quién había cuestionado la tercera carta de Juan me acabas de decir que no lo sabes no que no lo recuerdo estás haciendo una pregunta no lo recuerdo estás haciendo una pregunta en la cual no conoces el trasfondo histórico no conoces el trasfondo histórico y recurres a una pregunta la cual no has estudiado el libro no has estudiado la carta no has estudiado el testimonio externo de lo que es la tercera carta de Juan ¿podés responder la pregunta? claro que te lo voy a responder porque la tengo entonces cuando nosotros vemos las cartas de Juan y te lo voy a leer bueno mientras lo buscas mientras lo buscas yo te señalo algo el hecho porque me mandas a estudiar me mandas a estudiar y está todo bien gracias por mandarme a estudiar porque creo que siempre tenemos que tenemos que perfeccionar nuestro conocimiento ¿no? pero te recuerdo una cosa que si la validación está íntimamente vinculada con cómo se cómo circulaba el corpus de documentos del Nuevo Testamento te recuerdo que en el primitivo corpus del Nuevo Testamento por dar un ejemplo también circulaba incluido en algunos casos la Didagé en otros casos el pastor de Ermas entonces el hecho el hecho ¿en cuál corpus? el hecho por dar un ejemplo los códices más antiguos que tenemos los incluyen entonces por dar un ejemplo perdón entonces el hecho de que circulen como corpus ¿está bien? no quiere decir que necesariamente todo el corpus es palabra de Dios para nada porque fueron discutidos en este proceso histórico que yo estoy de acuerdo con vos en este proceso histórico fueron discutidos uno por uno y evidentemente hay documentos del Nuevo Testamento que fueron reconocidos por la iglesia primitiva más temprano que otro por dar un ejemplo tenemos el evangelio de Mateo tenemos el evangelio de Lucas tenemos las epístolas de Pablo y eso en términos apologéticos contra el escéptico es de gran importancia para nosotros pero no así todos los documentos del Nuevo Testamento por eso reitero la pregunta y te digo bueno ¿cómo demostras que tercera de Juan es palabra de Dios con el testimonio interno y externo al que vos estás apelando? claro estamos de acuerdo que hay trece epístolas de Juan ¿verdad? trece epístolas estamos de acuerdo estamos de acuerdo estamos de acuerdo que hay trece epístolas te voy a leer lo primero que dice primera de Juan después te voy a explicar la tercera de Juan porque no se pueden separar las epístolas dice lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado lo que palparon nuestras manos tocante el verbo de vida porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos uno de los principios de los principios ojo de los principios no dogmas de los principios para que un libro fuera aceptado como canónico ¿sí? fueron que los los escritores sagrados fueran testigos oculares y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo hubo excepciones con Lucas y Marco entonces estas palabras que está usando Juan nosotros le vimos nosotros le palpamos y eso es lo que os anunciamos testificamos y os anunciamos la vida eterna en la cual estaba con el Padre fue el principio que se usó para ese corpus de las epístolas Juaninas en una manera conjunta fuera aceptada como cartas inspiradas ok entonces vos decís que cualquier documento que haya sido escrito por un apóstol ok para 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 cualquier documento que haya sido escrito por un apóstol necesariamente es inspirado por Dios y debe formar parte del canon del Nuevo Testamento en el principio del canon bíblico fueron los principios que se usaron reitero la pregunta reitero la pregunta para que me respondas concretamente no cualquiera no cualquiera porque eso es ambiguo ok ok o sea vos crees que no cualquiera porque podemos ir al evangelio de Tomás ok pero para 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 no no obviamente obviamente vos crees que el hecho de que un documento sin importar el objetivo del documento sin importar a quien va dirigido el documento el hecho de que un documento haya sido escrito por un testigo ocular de la resurrección de Jesús crees que es suficiente argumento para sostener que dicho documento ha sido inspirado por Dios testigo ocular o apóstol directo de Jesús bueno utilicé tus palabras bueno bueno apóstol vamos a vamos con el apóstol cualquier documento por escrito que haya escrito un apóstol por el simple hecho de ser apóstol necesariamente debemos creer que ha sido inspirado por Dios es que ese es el punto mira cuando tú dices cualquiera y si yo respondo sí si yo respondo sí hay mucha literatura espuria que se le atribuyen a los apóstoles yo sé por dónde vas Santi bueno entonces respondemos yo vengo entonces no se trata de cualquiera no es cualquiera los principios sino que los principios no porque las profecías se tenían que cumplir en Cristo y tenía que haber una ortodoxia cristológica claro bueno pero justamente yo coincido con vos yo coincido con vos no cualquier documento escrito por un apóstol necesariamente debe ser considerado palabra de Dios inspirado por Dios entonces en esto estamos de acuerdo ahora la pregunta es por qué entonces tercera de Juan es incluida en el canon del Nuevo Testamento y no podés ir con primera de Juan a responderme porque vos mismo acabas de decir que no todo documento escrito por un apóstol necesariamente debe entenderse o debe creerse que ha sido inspirado por Dios bien entonces bajo tus propios criterios cuál es la razón por la que tercera de Juan está incluido en el Nuevo Testamento claro te lo voy a repetir porque hay que repetir a veces dos o tres veces lo mismo capaz que no estás siendo claro vos a la hora de comunicar sí estoy siendo claro el principio que se usó era que fuera escrito por un apóstol directo ¿verdad? o testigo ocular de Cristo ok te leí lo que dice Primera de Juan 1 1 nosotros le vimos nosotros le pagamos testificamos y predicamos lo que hemos visto etcétera etcétera ahora estas epístolas de Juan circularon de manera separado o en un cuerpo de epístolas juanitas porque nosotros vemos la tercera de Juan que va dirigida a la amada a la iglesia entonces esta carta de Juan si me das tres, cuatro minutos o te puedo traer el libro de Sperry Merrill y te puedo decir dónde o quién la considera dentro bueno pero yo también si querés te traigo el libro y empezamos a leer el libro o sea si se trata de leer el libro entonces pero para pero estás cayendo en una terrible contradicción Salvador te voy a citar tus propias palabras Salvador te voy a citar tus propias palabras acabas de decir el criterio que era usado para identificar que fuera perdón el criterio que era el criterio era que fuera escrita por un apóstol el criterio era que fuera escrita por un apóstol es lo que acabas de decir Salvador el criterio era que fuera escrita por un apóstol pero por otro lado vos me decís que no necesariamente uno debe creer que todo documento escrito por un apóstol es palabra de Dios por un lado vos me decís no todo dale para dejo en claro para la audiencia dale capaz que no fuiste claro dejo en claro para la audiencia por un lado me decís no todo documento escrito por un apóstol necesariamente debe creerse como palabra de Dios y por otro lado me decís el criterio era que fuera escrito por un apóstol ahí hay una terrible contradicción explícame cuál es la razón por la que tercera de Juan es palabra de Dios ahora Santi antes de responderte para yo también entenderte a ti porque a lo mejor yo soy el que no logro captar tu pregunta como tú me la quieres transmitir cuál fue el documento que fue escrito por un apóstol y no fue incluido como palabra de Dios la epístola a los laodicenses por parte del apóstol Pablo falso y te lo voy a explicar por qué no hay documentación histórica no te lo voy a explicar porque ¿dónde está en el canon la epístola a los laodicenses? te lo voy a explicar te lo voy a explicar y la iglesia católica está de acuerdo con lo que te voy a decir ah bueno por eso te digo que no no hay que documentarse de los videos de la apologética católica hay que leer entiendo la carta a la odisea ¿dónde quedó la carta a la odisea? la carta a la odisea lo dice Merrill lo dice no recuerdo que algunos otros eruditos que esa carta a la odisea es la carta a los efesios esa carta a los efesios cuando dice Pablo que la carta de la odisea se lea en la carta a los tesalonicenses y la de los tesalonicenses se lea en la odisea de manera viceversa y esa carta como circulaba dentro de las primeras iglesias primitivas quedó en efesios ahora la carta dice que va dirigida a los efesios se cree se cree de manera hipotética hipotética es una tradición aceptada porque una carta a la odisea apócrifa apócrifa por la academia la academia es nuestro magisterio ahora la academia histórica entonces la carta a la odisea y la iglesia católica está de acuerdo con lo que estoy diciendo solo que contradigas a la iglesia católica claro a ver eruditos católicos y te lo puedo probar con documento histórico que esa carta a los efesios es la carta a la odisea entiendo es una recuerden se cree se cree y es una hipótesis se cree y es una hipótesis una cosa una cosa salvador seamos honestos con las palabras que estamos utilizando una cosa es decir una cosa es decir la epístola a los efesios es la epístola a los laodicenses y otra cosa es decir se cree y es una hipótesis que son dos cosas completamente distintas salvador entonces esa defensa no es suficiente para sostener tu punto por otro lado ¿alguna otra carta? ¿para qué necesito otra? para responderte no, no ya está con esa suficiente ya está bueno ¿me vas a responder la de tercera de Juan? sí dale dale te voy a responder porque estás sacando el contexto de mis palabras tú haces la pregunta y dices bueno es este cualquier carta por eso te digo cualquier es ambiguo ¿sí? ¿por qué? porque apareció un evangelio de Tomás apareció el evangelio o el portavangelio de Santiago apareció el apocalipsis de Pedro y porque decía que era de Pedro lo vamos a creer no a eso me refiero no sí no claro entonces los escritos que tenemos del Nuevo Testamento que fueron de origen apostólico es a finales del siglo II porque la literatura apócrifa y espuria apareció en el siglo II ahora en el primer siglo no se tiene documentación histórica por eso te preguntaba ¿cuál apóstol escribió algún evangelio que no esté en la Biblia? no lo hay no está Tomás no se sabe nada de los otros apóstoles de los otros discípulos Salvador no me estás contestando te me estás yendo por la tangente no, 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 no entonces cuando tenemos esa compilación o esa recaudación de los 27 libros del Nuevo Testamento es al siglo I ahora las tres epístolas de Juan fueron recogidas y fueron recibidas como palabra de Dios en el primer siglo ahora te puedo dar testimonios ¿en el primer siglo? en el primer siglo claro que sí te puedo dar testimonios con lo que dice el Eudito de Faiso Bruce en Merrill Sperry y es la academia que no es mi magisterio es la academia histórica no seas falada Santiago no, no, no pero apelás a la academia de la misma forma que yo puedo pero Salvador seamos honestos apelás a la academia como yo podría apelar al Papa ¿no? o sea entonces ¿a qué recurro? pero mira reitero reitero Salvador reitero te suplico respondeme más allá de quién lo señala más allá de todo esto que vos me estás presentando respecto a qué libros no fueron escritos etcétera dame razones concretas por las que Salvador Barragán cree que tercera de Juan es palabra de Dios dame razones concretas no te me vayas por la tangente con historia con erudito no Salvador Barragán una respuesta clara a ver si es tan sencillo tendría que haber una respuesta clara dale ¿por qué? y reitero reitero lo incisivo respecto a esta pregunta es en una terrible contradicción en la que está fundamentado ¿por qué? porque decís de que el criterio vos dijiste vos dijiste lo siguiente el criterio era que fuera escrita por un apóstol y a su vez vos dijiste que no todo documento escrito por un apóstol debería considerarse palabra de Dios bien entonces ante esas dos afirmaciones que vos haces Santi te lo tengo que aclarar otra vez no no si querés no está todo bien no hay problema no hay problema no me lo aclares más está bien está bien qué sé yo te lo expliqué te lo expliqué creo que quedó claro ahora ok te lo voy a explicar damos vuelta a la página no hay problema damos vuelta a la página te dejo salir de este mal momento no tengo ningún problema Salvador bueno a ver el tema de tercera de Juan bueno ya lo dimos vuelta el tema reitero yo te soy honesto y ya para ir aterrizando me parece que 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 ya es suficiente llevamos mira casi tres horas charlando me permitís un acto de sinceridad Salvador yo reconozco reconozco que muchos de los de los de las objeciones o planteos que se hacen respecto a la tradición primero no soy no soy capaz de poder responderlo con claridad segundo entiendo de que hay un problema histórico porque nosotros no podemos cómo decirlo no podemos reconstruir la historia de forma detallada por la información escasa que tenemos tanto en la escritura como en la tradición entonces hay un problema histórico de fondo y yo no es que me aviento a decir ah no porque está todo terriblemente claro no Salvador esa no es mi postura mi postura no es esa mi postura es reconozco que hay dificultades claro que las hay Salvador como así también reconozco que hay dificultades en términos científicos respecto a la escritura también lo reconozco hay una fe una fe que creo que está justificada ante las dificultades hay una fe que creo que está justificada de la misma manera que la crítica textual plantea grandes dificultades respecto a las añadiduras y entre comillas la corrupción de algunos de algunos libros del nuevo testamento yo creo que es razonable pararse en la postura cristiana histórica tradicional y sostener que estos libros son palabra de Dios de la forma en la que lo hemos recibido no negando las dificultades mismo así creo en ello lo mismo me pasa con la tradición Salvador lo mismo exactamente la misma postura que tomo de la escritura la tomo con la tradición no niego que hay dificultades claro que lo reconozco hay dificultades las dificultades no son objeciones porque si no así tendríamos que probar imagínate que fuéramos tan estrictos con las escrituras para mostrar la existencia para demostrar la existencia de Moisés para demostrar la existencia de los patriarcas para demostrar que la Biblia no se contradice muchos evangélicos en la actualidad compañeros de 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 tus filas hoy por hoy creen que la Biblia se contradice Salvador porque por estas dificultades históricas pero mira Santiago claro pero cierro con esto si me permitís cierro con esto Salvador cierro con esto porque me estoy sincerando dejame abrir mi corazón me estoy sincerando reconozco todas estas dificultades ahora estas dificultades no son razón suficiente para negar la postura que yo sostengo de la misma manera que las dificultades de la crítica textual que presenta la crítica textual no es razón suficiente para vos rechazar que la Biblia haya sido inspirada vos vos en un acto de honestidad reconoces las dificultades pero mismo así te mantenés fiel en tus convicciones y en tus creencias porque crees que las dificultades no son lo suficientemente fuertes para presentarse como objeciones y como refutaciones a tu creencia crees que tu creencia se sostiene por mayor y mejores razones esté mejor justificada claro eso yo también lo sostengo respecto a la tradición Salvador ahora lo que sí me parece que en estas dificultades que hemos tenido los dos en este diálogo porque te agradezco mucho dado que las objeciones y los planteos que me has hecho son planteos interesantes para yo pensarlos y para yo analizarlos y cosas que no conozco respecto a la historia poder analizarlas en un acto de honestidad te digo mira como te lo dije en el medio de la conversación hay cosas que la verdad no las sé Salvador te soy honesto y me invitas a la reflexión y al investigar históricamente respecto a esos puntos ahora yo te tengo que también ser honesto con algo y te digo Salvador me parece que toda nuestra discusión se terminó respecto cuando tocamos el tema del canon de las escrituras ¿por qué? porque pese a que vos creas que yo no te entendí podés volver a ver este video el día de mañana va a estar publicado lo podés volver a ver la cantidad de veces que vos quieras Salvador y al principio lo que vos sostenés de la misma forma que después lo sostuviste al final es que crees que el canon del nuevo testamento es un dogma de fe y crees que a los dogmas de fe solo se los puede conocer por medio de la sola escritura si vos crees que los dogmas de fe solo se los puede conocer por medio de la sola escritura y crees que el canon del nuevo testamento es dogma de fe necesariamente Salvador vos me tenés que demostrar por medio de la sola escritura que el nuevo testamento los 27 libros que lo componen son los que están, están los que son ni más ni menos, y todos estos son inspirados por Dios, y eso vos no lo podés hacer con el principio de la Escritura, vos mismo lo reconociste, entonces yo te estoy reconociendo todas estas cosas Salvador y creo que es muy fructífera nuestra conversación, al menos para mí, te soy honesto, al menos para mí, pero también tengo que serte honesto respecto a esto Salvador, se terminó nuestro debate cuando vos mismo reconoces que hay un dogma de fe que no se puede conocer por medio de la sola Escritura, principio que según vos es único principio para conocer todos los dogmas de fe se terminó ahí el debate Salvador, te soy honesto, ahí se terminó toda la discusión Santiago, mira cuando tú haces las preguntas y yo no creo que sea determinado porque yo, bueno, no habíamos acordado debate, es un diálogo bueno, se entiende perdón, se entiende claro, cuando hablamos de la sola Escritura yo te lo aclaré desde un principio y la sola Escritura se entiende de la cosmovisión de que te entendí ahora, cuando tú haces la pregunta ¿por qué nosotros creemos que la palabra de Dios y la palabra de Dios es una verdad de fe? sí, la sola Escritura no estaba discutiendo no estaba discutiendo el canon o sea, yo no voy a presuponer o imaginarme o inventarme algo nuevo sino que tengo que trasladarme a la cosmovisión histórica de que se estaba viviendo y eso te lo expliqué repetidamente pero voy a que sigue insistiendo lo mismo ahora cuando hablamos de una compilación y cuando hablamos de de por qué la Biblia es una verdad de fe por qué es una verdad de fe y por qué lo creemos porque hay un testimonio interno o sea, vemos en la Biblia si no lo quieres creer no lo creas y estás en tu derecho es que no me lo mostraste estás en tu derecho entonces sí te lo probé y te lo puedo probar o sea, Pablo dice tercera de Juan no me probaste dónde está el testimonio interno permítame el apóstol Pablo vemos que está transmitiendo el Evangelio de Dios te dije que el apóstol Juan y las tres epístolas las de Juan que se recibieron como palabra de Dios es porque Juan dice lo que oímos testificamos de quién de la vida que fue manifestada ese fue el principio que se usó para aceptar las cartas de Juan ahora cuando tú haces la pregunta ambigua y discúlpame lo que te voy a decir pero tramposa cuando dices que cualquier libro que haya sido escrita por un apóstol es palabra de Dios por eso te para el alto ahí porque ya sé por dónde vas ¿por qué? porque conozco esa pregunta entonces estoy diciendo que los principios que se usaron Pablo te pregunté ¿cuál carta escribió alguna post aunque no está en la vida tú dijiste la odisea? estudia la cadicimidad católica que piensa con la odisea y con la relación que tiene de Éfeso no hay ningún problema con eso entonces hay una respuesta para eso ahora cuando tú dices que la tradición yo digo que se puede llegar a tergiversar o se puede llegar a corromper sacaste de contexto mis palabras entonces yo nunca fíjate algo que yo no he hecho es no sacar de contexto tus palabras y no decir cosas que tú no has dicho y no enfatizar en cosas que no has dicho y sin embargo tú sí lo has hecho no sé con qué razones lo hagas pero yo te quedé claramente y te lo expliqué claramente que es la sola escritura y te estoy diciendo que la sola escritura con el proceso de la compilación del canon bíblico son dos polos diferentes ahora se puede mostrar una verdad de fe al principio de sola escritura en cuanto al canon bíblico cuando tú me preguntas a mí el canon bíblico la sola escritura es una verdad es un dogma de fe yo te dije no es un principio la biblia el canon es una verdad de fe sí es una verdad de fe se puede probar un dogma de fe fuera de la sola escritura que te dije yo no porque la sola escritura apunta a la biblia tú después me preguntaste y puedes probar por la biblia que la biblia es palabra de Dios sí ¿dónde está la contradicción? no hay contradicción el punto aquí Santiago hay que ser sincero y yo te invito a que veas todo el video y a que veas todas mis reflexiones y todas mis respuestas no hay ambigüedad no hay contradicción el problema es que tú has sacado de contexto mis palabras para hacerle saber a tu público como que yo estoy haciendo ambivo y me estoy contradiciendo pero no me estoy contradiciendo he sido claro lo que he dicho yo como tú creemos que la biblia es palabra de Dios y la tradición que nosotros creemos es la tradición apostólica que es una tradición que quedó escrita en el Nuevo Testamento ahora voy a terminar con eso ¿por qué la biblia es para? ¿por qué acepto tercera de Juan? porque está en la biblia y así lo recibí palabra de Dios para, para ¿por qué acepto tercera de Juan? porque está en la biblia ok, ok no dije nada ok, 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 ok claro muchas gracias Salvador mira hasta la hora que le pegamos muchas gracias te agradezco mucho tu amabilidad tu cordialidad y a ver evidentemente cuando yo digo diálogo y no debate es para que se entienda que no es un debate formal con tiempos moderadores es un diálogo pero ¿qué clase de diálogo vamos a tener? Salvador si vos pensabas acá que nos íbamos a juntar a charlar cuántas cosas tenemos en común no me mientas vos sabés que venías acá a discutir entonces se sobreentiende diálogo en este contexto es un debate pero termina siendo una conversación ¿no? así que bueno nada te agradezco mucho la cordialidad de verdad sos muy amable al hablar y bueno te mando un abrazo grande genio gracias adiós entonces si tenga tu permiso para obvio obvio claro que sí más vale que sí más vale que sí lo que sí te voy a pedir si me esperás que mañana a las 12 yo lo lo publico y ahí vos lo publicas ¿te parece? dale un abrazo grande bien muchachos dos de la mañana horario argentina qué decir honestamente primero quiero quiero aclarar algo Salvador fue terriblemente cordial amable pese a que en varias oportunidades nos hemos chicaneado diríamos no importa uno entiende de que siempre fue bajo el marco del respeto siempre fue bajo el marco del respeto reitero como yo lo he dicho en varias oportunidades y lo he dicho tanto en el ámbito privado amigos como en el ámbito público el conocimiento histórico o la disciplina mejor dicho reformulo la disciplina histórica va a tener sus dificultades cuando se trata de cuestiones del mundo antiguo va a tener sus grandes dificultades ¿por qué? porque los historiadores sostienen que las fuentes nos llegan a nosotros fragmentadas no nos llega una descripción detallada de absolutamente todos los los todos los acontecimientos tal y como ocurrieron no nos llega esa clase de fuentes exigirle eso a la historia es incorrecto entonces evidentemente en una discusión histórica la tradición va a presentar sus dificultades ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué estos creían en esto y los otros creían en lo otro? claro que van a presentar sus dificultades creo que nadie con sentido común negaría dichas dificultades en la historia de la iglesia en las discusiones entre grupos entre iglesias entre individuos y demás y muchas veces nosotros con el conocimiento que tenemos por medio de las fuentes no tenemos los detalles que quisiéramos tener para entender el meollo de la cuestión claro no lo tenemos no lo tenemos ahora eso también pasa con la escritura de hecho el mismo salvador reconoció que hoy una gran parte porque por un lado cita a los académicos respecto a algunas cosas pero por otro lado se va a apartar de los académicos por dar un ejemplo los académicos protestantes en la actualidad una amplia mayoría va a estar en desacuerdo con salvador barragán respecto a el final de marcos la mayor parte de los críticos textuales en la actualidad los académicos en la materia van a sostener que marcos finalizó su libro en el capítulo 16 verso 8 salvador barragán va a sostener una postura distinta va a decir no en el verso 20 es que termina entonces por un lado en un momento va a ampararse en este magisterio de la academia histórica y de los académicos pero por otro lado él se va a apartar y es ahí en donde radica el problema dónde está la verdad quién tiene la verdad es una cuestión meramente de opinión y de percepción de interpretación personal de elección de opciones ok entonces tanto el texto bíblico como la tradición van a presentar sus obstáculos sus dificultades es ahí en donde el católico se va a amparar en las palabras de jesús y en la promesa de jesús de que el espíritu santo cuidaría del error a la iglesia y cuidar del error a la iglesia es básicamente cuidar de que la doctrina la sana doctrina se corrompa tanto por medio de una vía de transmisión como por medio de la otra entonces uno en última instancia va a adoptar en ese sentido una fe razonable una postura de fe pero razonable justificada las dificultades que se presentan tanto para creer que la biblia es palabra de dios por estos problemas que hay como así también en la fidelidad de la tradición por estas dificultades históricas que hay no van a ser suficiente razón para poder refutar la postura del hombre de fe en este caso tanto el evangélico como el católico solo que el católico va a añadir la tradición el evangélico la va a rechazar pero en definitiva apela a la misma fe ¿por qué? porque no cree que sea suficiente razón ¿se entiende? no cree que sea suficiente razón que los académicos digan que el final de marcos es el que termina en 16-8 que los académicos digan que por dar un ejemplo la famosa coma joánica fue un agregado posterior que los académicos digan que por dar un ejemplo el agregado de esta esta generación no sale sino con ayuno y oración es un agregado que los académicos digan que la historia de la mujer adultera es un agregado no va a ser razón suficiente para uno negar que eso es palabra de Dios y pensar que eso no fue escrito originalmente por los apóstoles ¿se entiende? entonces estas dificultades son evidentes en el plano histórico pero no van a ser suficientes para rechazar la postura de fe que adopta tanto el protestante como el católico por eso es que a lo largo del diálogo hubo tanto dificultades para Salvador como también para mí yo me vi en ciertos momentos por falta de conocimiento histórico también de la noche para la mañana obviamente no puedo conocer dos mil años de historia de la iglesia de la iglesia católica pero vamos a tener diferentes vamos a abordar o nos vamos a encontrar con dificultades es lógico es lógico en una discusión honesta van a haber dificultades ahora las dificultades son suficientes estas dificultades que se están presentando son suficientes para refutar la postura ahí donde está el tema estas dificultades son suficientes para refutar la postura y ahí en donde yo digo que no y el evangélico va a decir también que no simplemente en cosas distintas yo desde mi humilde punto de vista desde mi humilde punto de vista se terminó el debate cuando salvador dijo que la sola escritura es el principio por medio del cual se conoce las verdades de fe está grabado ustedes vuelven el video hacia atrás él lo dice explícitamente él lo dice de forma explícita la sola escritura es el principio que se emplea necesariamente para descubrir para conocer las verdades de fe y él es más cuando yo le pregunto a él si se puede conocer alguna verdad de fe por fuera de la sola escritura él te dice no no se puede la pregunta es el dogma del canon del nuevo testamento es una verdad de fe claro que es una verdad de fe por medio de la sola escritura no lo podés demostrar y ahí se terminó el diálogo ahí se terminó el debate porque pese a que en el diálogo hubo dificultades de ambos lados este punto marcó un antes y un después un punto insalvable un punto en el que no hay marcha atrás no podés retroceder se terminó la discusión porque aquel punto que vos estás sosteniendo es insuficiente para demostrar aquello que valida mi punto ¿cómo es esto? la sola escritura presupone las escrituras la sola escritura presupone las escrituras sin escrituras o sin escrituras definidas sin un canon cerrado no puede haber sola escritura ¿se entiende? sin claridad respecto al canon sin claridad respecto al canon ¿qué libros componen el canon? sin claridad respecto a las escrituras no puede haber sola escritura la sola escritura presupone la escritura esto es algo lógico es el principio solo la escritura la escritura es la única autoridad respecto a temas de fe y moral ok entonces presupone la escritura presupone conocer la escritura por eso no es un tema más del montón o no tiene que ver con otro tema no es que la sola escritura depende de la escritura ahora la sola escritura no puede demostrar la escritura no puede demostrar salvador hizo muchos malabares en este último punto particularmente en este último punto hizo muchos malabares para demostrar algo tan sencillo que debería ser tan sencillo como es che ¿por qué tercera de Juan es palabra de Dios? ¿cuál es la razón? recuerden una cosa recuerden él dijo que habían dos criterios él lo que señaló fueron dos criterios criterio uno testimonio interno del documento no de la Biblia como canon porque si vos presupones Biblia como canon ¿de qué estamos hablando? vos lo que estás tratando es de identificar que libros de la escritura forman parte del canon entonces primer criterio testimonio interno testimonio interno ¿de qué? del documento pese a que yo no lo creo válido porque que un documento diga que un libro diga esto es palabra de Dios no es suficiente para creer que es palabra de Dios es una falacia eso creo que la Biblia es palabra de Dios ¿por qué? porque la Biblia sí lo dice pero eso es una falacia es la falacia que comúnmente utilizan los escépticos para caricaturizar la postura católica la postura cristiana cosa que uno no utiliza no emplea esa clase de argumentos eso es circular es falaz entonces yo creo que el testimonio interno por sí mismo no es suficiente que un libro suponete de que Pepito de los Palotes como dijo el mismísimo Barragán dijo no todo documento escrito por un apóstol es palabra de Dios es inspirado ok suponete que Pepito de los Palotes diga esto es palabra de Dios lo tenemos que creer porque el testimonio interno así lo señala suponete que yo escribo un libro y pongo esto es palabra de Dios que porque el testimonio interno del documento señala que es palabra de Dios ¿debo creer que es palabra de Dios? no tiene ningún tipo de sentido ah no pero tuvo que haber sido escrito por un apóstol perdón pero y Hebreos ¿quién lo escribió? perdón pero y Lucas ¿quién lo escribió? Hechos ¿quién lo escribió? Marcos ¿quién lo escribió? ah no pero fue Lucas Hechos y Marcos fue no sé supervisado por un apóstol bueno pero ahí te estás inventando otro criterio entonces primero el criterio interno el criterio interno es falaz es circular segundo aún si se aceptara el criterio interno tercera de Juan en ningún momento da testimonio respecto a la inspiración del documento en ningún momento no cuenta con dicho testimonio interno no cuenta con ello no cuenta con ello señala el men tercera de Juan donde dice que este documento es palabra de Dios no lo dice entonces no cuenta con testimonio interno por otro lado dice hay otro criterio que es el testimonio externo bueno ¿cuál es el testimonio externo? el de la tradición el de el testimonio de los padres ok bien ahora no todos estaban de acuerdo respecto a la inspiración de tercera de Juan entonces tampoco hay una validación en el testimonio externo ¿por qué? porque no hay acuerdo ¿a quién tengo que creerle? ¿a los que dicen que sí o los que dicen que no? ¿se está entendiendo? los dos criterios que presenta son falaces entonces aquí se terminó el debate reconozco nuevamente yo tuve mis dificultades para responder varios puntos lo reconozco y es lo normal lo reconozco claro que sí como él también tuvo sus dificultades les recomiendo vuelvan a ver el principio cuando él no sabía qué era si era prima escritura o sola escritura él no lo sabía díganme si estoy mintiendo cuando él describe lo que es la sola escritura describe la prima escritura pero eso no es prima escritura y ahí reformula y da una nueva definición de lo que es la sola escritura miren el principio del video y va a quedar claro entonces no me puede tampoco decir de que yo no conozco lo que es la sola escritura cuando se lo pregunté en varias oportunidades y él mismo no se ponía de acuerdo respecto a qué era la sola escritura por otro lado quién dice qué es la sola escritura pero bueno eso como no lo mencioné en el debate lo dejamos pasar este es el gran punto este es el gran punto pese a que lo demás tiene sus dificultades claro cuando vos te haces católico el católico no te va a venir a decir che mirá que en la tradición no hay ningún tipo de dificultad no está todo más que clarísimo en cada uno de los detalles están todos terriblemente de acuerdo no si estuvieran todos terriblemente de acuerdo no existirían los concilios si estuvieran todos terriblemente de acuerdo no existirían los concilios van a haber dificultades históricas nadie dice lo contrario pero ojo guarda porque las mismas dificultades se encuentran en la transmisión textual de la biblia y ningún evangélico va a poner en tela de juicio que la biblia es palabra de dios y que dios la ha preservado pero si tiene problemas históricos si la crítica histórica moderna y la academia principalmente protestante sostiene que fue corrompida la biblia fue agregada y quitada modificada eso es lo que dicen los académicos protestantes ojo entonces por qué seguís creyendo que es palabra de dios porque dios la preservó y por fe así lo creo ok entonces por qué pones en tela de juicio el tema de la tradición no seamos injustos utilicemos los mismos estándares usemos los mismos estándares esto es lo único que te quiero dejar lo único que te quiero dejar es esto la sola escritura evidentemente no puede demostrar cosas fundamentales para el protestantismo como el como la verdad de fe del canon del nuevo testamento se terminó ahí en ese punto se terminó el debate amigos muchas gracias a todos los que quedaron conectados gracias a todos por bueno no estuve viendo los comentarios pero entiendo sobreentiendo que que han sido respetuosos espero que que haya sido así espero que que nada que la hayan pasado bien yo la pasé muy bien los quiero a todos que dios los re bendiga y nos vemos cuando nos veamos